Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes, desde la Ciudad de México, mis queridos amigos, mis queridos compañeros, camaradas a la Taibo, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando su mañana? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Estamos desde la N Grande de México, reporte en sintonía, y hoy es un jueves muy especial porque es un jueves de invasiones con el señor Cristian Ader, pero aparte de eso, es un jueves final de temporada de estas invasiones del 2018. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Bien hallado, Benjamín. Bien hallado, ay, qué hermoso eres, oye. Para quien no haya leído la Biblia tanto como mi querido Maestro Ader, pues en estos momentos acabamos de tener un momento de prehistoria lingüística, muy hermoso. Para refutar la Biblia hay que leerla. Exactamente, sí, forzosamente. No, no refutarla, pero digamos. Pues entenderla, masticarla, diseccionarla, verla en su dimensión. Irnos por los corredores oscuros. Uf, ¿cuántos corredores oscuros tiene la Biblia, no? ¿Cuántas historias no hay por ahí? Ah, deberíamos hacer un especial sobre historias oscuras de la Biblia, fíjate. Vamos a hacerlo, este año que se avecina. Sí, sí, es buena idea, fíjate. Pero son, la primera pregunta, ¿son 2019 años desde el nacimiento de Jesús de Nazaret? O 2020, o 2021, o 2024, o 2025. Nadie lo sabe, Benjamín. Pues tendríamos que asumir que 2019, ¿no? Así, para estar tranquilos de nuestra cabeza, de nuestra conciencia. De hecho, según mis pesquisas e investigaciones, son más o menos 2021. ¿2021? Hay como dos años. Hay perdidos. Hay perdidos. Bueno, hubo un concilio en donde decidieron perder un par de años, ¿no? O un par de semanas para que todo se lograra acomodar al calendario. Sí, creo que fue, ay, ¿cómo se llama? Calcedonia, uno de esos. Y sí, pero aún así no se sabe. O sea, a ver, la premisa fundamental de este programa va a ser que no se sabe cuándo nació, ni en qué año, ni en qué mes, ni en qué día, y bueno, ni en qué lugar. Por acá dice Joaquín Poz, buen día, ¿por qué último? Porque nos vamos de vacaciones, querido amigo. En el No FM entra en un receso del 7 de diciembre al 7 de enero. Vamos a estar transmitiendo música y, pues, muy hermosamente las mejores rolas del año, según nosotros. Pero todos los programas en vivo entran en receso hasta enero, hasta el 7 de enero. Así que, pues, ahí está. Tranquilos todos. Si es el último, invasiones del 2018. Y por lo mismo, pues, tenemos temas llenos de verde, llenos de rojo, llenos de blanco, según la idea que nos han vendido de la Navidad. Tenemos misterios ocultos y muy oscuros de estas fechas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Cristian? Pues, de todo lo concerniente a la natividad, desde sus orígenes previos a la misma Navidad, hasta algunos detalles en las tradiciones decembrinas que son la magia de los niños y los jocosos adultos. La ilusión de los pequeñines y los recuerdos de los grandes cines. Sí, sin duda. Creo que, en mi caso, bueno, no soy creyente, pero creo que recuerdo la Navidad porque es como la época más feliz del año, Benjamín. Son vacaciones. Vacaciones, regalos. Hay regalos. Diversión. Diversión. Maratones de películas bíblicas en la televisión. Fíjate que a mí me encantaba ese pedo. Eso es lo mejor de la Navidad. A mí me encantaba ese pedo y aún tengo la muy oscura tradición de ver... Jesús de Nazaret. Siempre que puedo. No, los diez mandamientos. Los diez mandamientos, Cuba, Disbenur, Jesús de Nazaret, el rey de reyes, el rey de reyes, la más grande historia jamás contada y un cintín más de cintas hollywoodenses que... La de Jesús de Nazaret de Franco Zefirelli, si este es mi top. ¿Sí? Sí, totalmente. Y más si la expandes a otras producciones de esa época, Masada. Anno Domini también. Pero, o sea, no tiene nada que ver. Porque rompen totalmente las fiestas cristianas. Pero bueno, hay una onda ahí judio-cristiana, desértica, de legiones romanas. Muy interesante que hay que analizar. ¿Cómo no? Y fíjate, todas estas películas se producen más o menos por ahí entre los cuarentas y los cincuentas, ¿verdad? Sí, hasta los sesentas. Cleopatra creo que es a principios de los sesentas también. Sí, es verdad. ¿Por qué habrá cambiado el giro de la industria? Se dejaron muy de lado estas megaproducciones. ¿Los costos habrán sido? En los... en las mediados de los sesentas, cuando se da el... abro comillas, no es que yo piense así, el nuevo cine de Hollywood. Ajá. Con nuevas propuestas de... a partir de Francis Ford Coppola y toda esa... Ah, esta nueva generación de cineastas. Y como que queda olvidado y más o menos... Bueno, Martín Scorsese tiene su película... Sí, La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo. Con este de Willem Dafoe. Ajá. Que la... que para el ojo versado es difícil verla porque la filman en el norte de África. Ajá. Entonces, pues como que no... Para el ojo versado. Es que me usa Jesús con Bebele. Regálame, regálame, permíteme un momento ahí, déjame que te diga, ¿qué mamón, Ader? ¿Qué mamón? Pero se oye de fondo. ¡Oh! ¡Oh! Peter Gabriel, acá tú, pegándole unos tambores y unas maderas bien chingonas. Sí, pero creo que la época navideña, más que nada por cuestiones cinematográficas, de lo que más me agradó, ¿no? Y me inspiró en parte, o sea, muy primigeniamente a estudiar... ¿Historia? Historia. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira. Tú fuiste un niño... igual y no creyente, pero practicante. Hiciste tu primera comunión. Llegué hasta la primera... Ibas a hacer... No creía. Ibas a misa. No, a misa nunca iba. ¿No? Pero por tradición hice la primera comunión. Bueno, me obligaron a hacer la primera comunión porque odiaba... odiaba quedarme... te tienen que meter como unas clases antes para entender todo... Todo el show. Y eran de los que se la pasaban preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, bueno, la hice, pero aparte... ya desde ese momento no era... como un pequeño agnóstico. Y luego ya desarrollé el antiteísmo que me caracteriza. Pues ahí está. No antiteísmo, pero sí como... porque hay rasgos culturales de la cristiandad y las religiones que me gustan mucho y a fin de cuentas es parte fuerte en la historia. Entonces, pues hay que también ser un poco tolerante aunque te disguste todo lo vinculado a este culto, ¿no? Que tanto nos ha dado y tanto nos ha quitado, Benjamín. Bueno, pues... espina dorsal de... el hecho de que tú y yo estemos sentados aquí. Correcto. Debiéramos haber traído un cuerno. Oigan, una duda rapidísima que necesitamos que nos respondan antes de pasar al siguiente bloque. ¿Se acuerdan de esa canción a mi edad medio creepy y también muy bonita que yo creo que... ¿Pone muy claro el dintel de la entrada de nuestra idea de la realidad según el señor Tim Burton? ¿Esa? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Nos pueden dar el dato? Creo que es con mi pobre angelito sale. El home alone sale también. Si nos pueden ayudar, por favor. Nos encantaría saberlo porque... A ver si no está también medio loco y psicótico y psicotisante. ¿Pero qué programa de invasión de psicotisante? Es verdad. Tienes toda la razón, mi querido amigo. En fin, señores y señores, esto es No FM. No se vayan a ningún lado. Tenemos especial navideño en sus invasiones con el señor Christian Nader. Mándenos, por favor, ese dato de esta canción de... Para hacer algo en los siguientes bloques, que se nos antoja mucho, pero nos está fallando tristemente ese dato. Entonces, vámonos con música. Regresamos cuando alguien nos mande el dato exacto de la rola que estamos buscando. Si no, no volvemos. Entonces, estamos esperándolos. Esa canción... La, 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 la... Que es un canon ahí muy bonito. Por favor, mándenlo. Estaremos esperando todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo. Y abrimos de inmediato nuestras invasiones navideñas. Así es. Encontramos y agradecemos ante todo a la gente que se comunicó y nos mandó justamente las canciones que estábamos buscando. O más bien esta pieza que estábamos buscando del señor... Eh... Peter Wilhouski. ¿Cómo? Peter Wilhouski basada en la obra de Mikola Lenteovich. Ah, ok. ¿No es la original? ¿Cómo? No. Escribieron un coro en Ucrania. Ajá. Y como que a partir de eso la arreglaron y la popularizaron como la estamos escuchando en estos momentos. Ah, ok. Pero solo la escucharemos unos minutos de fondo porque sabemos que puede ser un medio mal viajante. Del maniquio. Porque es como si Navidad hubiera llegado al infierno. Y hubiera un montón de diablecillos con gorritos de colores. Picando tus glúteos. Picando tus glúteos. Con tridentes bien afilados. Mientras todos van cantando... La 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 la. Sí, tiene un ambiente... Es una... Es un ambiente muy europeo también, ¿no? Sí, por cierto. La Navidad en Europa... O esta temporada en Europa no es sencilla. No es bajo ninguna circunstancia tropical, ni es mucho menos un enorme valle de fertilidad. Porque el invierno europeo es reconocidísimo por su maldad y oscuridad. Es que la cultura popular, tanto del siglo XX como previa al folclor, ha popularizado la Navidad como una celebración plenamente europea. No podemos imaginar la Navidad sin nieve. Sin embargo, en los países más al sur, pues obviamente la nieve no se presenta, ¿no? Y eso en parte se debe a que... ¿Tú crees que Cristo vio nevar? Sí, en Levante y Palestina siempre neva. Ahí está. Pues entonces, si hay nieve... Ah, no sé, pero pronto, en Egipto es rara vez. Sí, pero... Y, por ejemplo, hablando de la Navidad copta, la Navidad ortodoxa rusa, armenia, etcétera, no se celebra en esta época. Ah, ¿no? Se celebra hasta el próximo año, por el cambio del calendario juliano y... Ah, bueno, claro. Entonces, no somos los únicos. No es la única Navidad, hay más. Hay más Navidad. Hay más fiesta, ¿verdad? ¿Qué onda, mi querido Cristian Lader? Nos ponemos ya nuestros gorritos rojos, con borlitas blancas, preparamos los tenineos... Un gorro papal. Nos acomodamos frente al nacimiento, esperamos a la familia para que llegue y podamos tener una cena de, pues, extraña y tensa calma. Ah, sí, porque siempre llegan... Uy, estas Navidades van a estar horribles, por cierto, no lo había pensado. ¿Por qué, Benjamín? Cuéntanos. Pues imagínate las discusiones sobre Andrés Manuel. Ah, o sea, ¿tienes tu familia de estas divididas? Claro. ¿Tú no? Yo no suelo... Tú no convives con nadie, Nader, es que tú tienes que entender que el mundo es otro. Y siempre que asiste una cena familiar o algo, pues acabo como provocando el llanto de algún miembro. Sí, ya me imagino, miserable. Pero bueno, digo... Eres el espíritu de las Navidades pasadas y futuras, en uno solo. De otras Navidades del multiverso. Está increíble. Aquí está el fantasma de las Navidades pasadas, el fantasma de las Navidades presentes, el fantasma de las Navidades futuras y el fantasma de las Navidades del multiverso. Cuasi imperfecto. Y el fantasma bizarro de las Navidades del multiverso. Sí, justo. Ahí está. Tenemos que... Vamos a comenzar con los orígenes y todavía no hablaremos de como tal la Navidad. Vamos a hablar de, digamos, en lo que se basaron. Para la realidad, dije hace rato en un tuit que tal vez la Navidad sea la más grande estrategia de mercadotecnia de la historia. Sí, claro. El 25, ese famosísimo 25 de diciembre, que ha cambiado de tantas máscaras. Pero se ha popularizado mucho una idea que es falsa. Dicen que el 25 de diciembre no sé cuántos dioses nacieron. Ajá. Y eso es falso totalmente. Solamente se tienen registrado por lo menos dos nacimientos, digamos, mitológicos divinos. Pero salió esta película hace como, no sé cuánto, unos 10 años, que se llama Sidegeist. Ajá. Un documental creo que es. Y ahí hablaban de todos los dioses que han nacido y no, no es cierto, eso es falso totalmente. Esos se basan en unas investigaciones del siglo XIX de mitología comparada super fallidas. Pero no, concretamente solo hay una y vamos a averiguar cuáles, pero primero nos tenemos que ir, para basarnos en algo, para ejemplificar de dónde viene la Navidad, al centro y norte de Europa, Benjamín. El centro y norte de Europa. Ahí donde la gente es buena de corazón y desdentada. Sí, justo. Así es. El libro de las sonrisas británicas. Bueno, antes que nada, por supuesto, la Navidad se celebra justamente en los primeros días de post el solsticio de invierno, ¿no? Ajá. ¿Por qué es importante el solsticio de invierno? Que generalmente ocurre entre el 21 y el 22 de diciembre. Porque es la noche más larga del año y el día obviamente más corto del año. Ajá. Es cuando muchas, demasiadas culturas, por lo general todas las culturas tienen alguna, alguna, alguna festividad en estas épocas. No solo las del hemisferio norte, también los australes, que por cierto celebran Navidad en verano, ¿no? Entonces, tienen un contexto plenamente agrícola y plenamente astronómico. O sea, es casi, casi la lucha por el sol por renacer. Porque la gente se da, obviamente, a través de la observación durante cientos o miles de años se daba cuenta que el sol se tardaba un poquito en volver a salir, ¿no? Ok. Entonces, sin duda es la noche más larga y una de las grandes tradiciones que la Navidad tomó mucho, por lo menos la Navidad como la tenemos nuestra concepción navideña a través de la cultura angloparlante, toma de esto, porque obviamente proviene del norte de Europa. No me cierres el cenicero, Benjamín. Ay, perdóname, querido amigo, discúlpame. Es que estaba pensando en mis propósitos de Año Nuevo. Dejar de fumar. Bajo ninguna circunstancia, mi querido Nader, pero tal vez sí conseguir mejores ceniceros. O conseguir mejores cigarros, mejor tabaco. Ah, bueno. Pide, ¿tú qué crees en Santa Claus, los Santos Reyes, el Niño Dios? Pues en mi casa se celebraban los dos, Santa Claus y los Reyes Magos. Tengo muy hermosos recuerdos de mis Navidades. Voy a hacer a mi mamá llorar en este programa, yo creo. Hola mamá, ¿cómo estás? Pero me encantan tus aproximaciones a la épica hollywoodense. Llegó el arcángel Gabriel, llegó e iluminó a Benjamín. Pero bueno, Santa Claus y los dos me traían regalos. No había gran diferencia en cosas de uno trae ropa y el otro trae... Sí, a mí sí. Sí, a mí me traían regalos los dos. Y Santa Claus en particular, generoso... Dadivoso con juguetes, ¿no? Es impresionantemente dadivoso. O sea, a mí Santa Claus me traía juguetes y los Reyes Magos ropa. Entonces ya cuando llegaba el Día de Reyes, pues ya como que no me emocionó. Pura ropa. Pero bueno, entonces, una de las grandes festividades, concretamente la anglosajona. Anglosajona me refiero a la zona, bueno, a la zona germánica, el epicentro. Pero en la parte germánoparlante de Europa, en Alemania, en Austria, parte de Escandinavia, aunque no precisamente hablan alemán, hablan con las escandinavas nórdicas muy vinculadas, todas indoeuropeas, por supuesto. Y en el mes de diciembre, lo que nosotros conocemos como diciembre, se celebraba Gheola. 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 ¿Feliz Gheola? Digamos, es el mes de diciembre para los anglosajones, para los pueblos germánicos de esa zona de la actual Alemania. Concretamente había una festividad que se llamaba Jule. O Jull. ¿Jull? Jule. Que se celebraba justamente en el mes de Gheoli. Y la época más, el día más importante era, sin duda, el 21 de diciembre, la noche más larga del año, ¿no? Entonces, obviamente estaba muy vinculado al panteón, al panteón anglosajón, al panteón nórdico. Ustedes saben, Nibelungos, Sigfrido, Monstruos, etcétera. Odín, Wotan. Entonces, durante tres noches, se sacrificaban todo tipo de animales. Desde cerdos, cabras, ganado vacuno, aunque obviamente en esa zona era difícil tener ganado vacuno. Pero, o sea, los que tenían lo sacrificaban. Conejos, liebres, etcétera, ¿no? Entonces, todo se dedicaba, obviamente, a los dioses. Se comía todos en el templo durante tres días. O sea, era como un festín público. Y se amenizaba con música, etcétera, ¿no? Entonces, el día, sin duda, más importante era el 21, porque había un nerviosismo. Obviamente, con el paso de los siglos, se fue aligerando esto, porque sabían que, a fin de cuentas, iba a regresar el siguiente día, ¿no? Ajá. Por más de que veamos este misticismo en todos los pueblos antiguos, pues también había una especie de, tal vez no ateísmo o antiteísmo, pero sí una... Se daban cuenta que era más bien celebrar la tradición y no comotar a los dioses o a los panteones locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se hacía es que con la sangre de los mismos animales, digamos, se regaba todos los templos. Se pintaban con la sangre, porque a fin de cuentas la sangre era muy parecida al contexto mexica, era como la fuerza que empuja el sol, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, y se realizaban brindis en honor a todos los dioses y siempre el primer brindis era en honor de Odín o Wotan. Wotan, pues es la máxima deidad del panteón anglocejón, del panteón nórdico y escandinavo, ¿no? Entonces, hay algo importante que señalar concerniente al arbolito de Navidad. Siempre en todas las culturas y no nada más... ¿Tú has ido a cortar tu arbolito? No, nunca he ido. Hay un lugar cercano a donde cortas los arbolitos, muy famoso, porque se llama exactamente así, y no te estoy mintiendo, mi querido Nader. ¿El bosque de los árboles de Navidad, no? El bosque de los venados acariciables. ¿En serio? El bosque de los venados acariciables. ¿Dónde está eso? De camino a el bosque de los arbolitos de Navidad. Oh, el bosque de los venados acariciables. El bosque de los venados acariciables, así es, mi querido Nader. Como justo que hace unos programas que decíamos, cuando vas al parque de los venados empiezas... Digo, llegas pensando que vas a encontrar venados, pero no hay ni un solo venado. Yo creo que tienen que ir justamente al bosque de los venados acariciables. Acariciables. Tal vez, más bien, pues estamos ahí frente a un hecho triste de un éxodo o de una movilización de venados. Pues un poquito impuesta. El pueblo elegido. Los venados elegidos. ¿Será que los venados elegidos partieron del parque de los venados en penosa trayectoria, en éxodo sentido, rumbo a el bosque de los venados acariciables? Imagínate. ¿En donde la miel y la leche se dan? Las pasturas. ¿En todos lados? Sí, podría ser. Podría ser. Puede ser. Hoy que estamos en este tono así... Mosaico, en este tono mosaico. Moisés Venado habrá llegado al límite del bosque de los venados acariciables y habrá dicho... David, yo hasta aquí me quedo porque la cagué hace 40 años y ya no puedo llegar aquí a la tierra prometida. Bueno, pues... Podría ser. Venados. Nos podríamos arriesgar y presentar esa teoría. Venados circuncisos por aquí. Venados circuncisos. No, pobres animalitos. En fin. Bueno, no es el tema, pero el éxodo tampoco existió, ¿no? Entonces, estamos justamente... ¡Ay, qué grosero eres! En el centro de Europa. Simplemente por mantener de pie a una de las mejores películas jamás hechas sobre la faz de la tierra. Bueno, o sea, el éxodo no existió, pero Charlton Heston sí existió. No, ¿cómo no va a existir? Tal vez no como nos lo plantean la película o la Biblia, pero sí hubo una movilización humana, una de suplazamiento importantísimo. Eso es histórico, Nader. Tú lo sabes, yo lo sé. Nada más estás... ¿Cuál? Estás queriendo ser malo. No, no, no. En serio. Estás queriendo ser malo conmigo. Como cuando quieres hablar más de Napoleón, etcétera. No hay prueba histórica ni arqueológica que... Claro, el pueblo judío fue esclavo durante muchos, muchos años del imperio persa. No, 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 ahí te faltan 800... Digo, perdón, del imperio... No. ¿Cómo se llaman estos otros? Egipcio. Del imperio egipcio. Posteriormente Babilonio, pero... Ajá. No, 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 no. El pueblo, lo que se conoce como pueblo judío, que va, digamos, a generar Israel y Judá, Ajá. Nunca salieron de la... Emanan de Canaán, son cananeos. Eres malo, eres malo, Nader. Pero tendríamos que adentrarnos por lo menos, adelantarnos 800 años, ¿ok? Ok. Regresemos a más o menos el año 1 o 2 antes de nuestra era. Entonces, estamos en el centro de Europa, también puede ser Escandinavia, porque el panteón no cambiaba mucho cruzando el Mar del Norte, ¿no? Entonces, entre todas las grandes tradiciones de brindar, de hacer sacrificios, de dar comida en los templos, había una muy importante, había un tronco, el tronco de Yule. O Yule. El tronco de Yule. Que sigue existiendo. En España, ¿no? Por ahí me enteré que alguien... En España se mantiene la tradición. Ahorita vamos a hablar de ese tronco de partícula. Esa cosa es una cosa súper... Rarísima. 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 O sea, es como un tronco antropomorfo. Pues habla muy claramente de, pues, el país del queso y el jamón, ¿no? Y la distinción de Cervantes y no mucho más. Sí, sí, sí. Hablaremos al respecto de ese famoso tronco en unos minutos, porque nos vas a dar pie, evidentemente. Bueno, en concreto, otro tronco. Bueno, es una tradición similar, obviamente. El tronco de Yule. Se seleccionaba un tronco. Tenía que ser de una madera, digamos, de lenta. ¿Cómo se llama? Que se quemara muy lentamente, ¿no? Y además un tronco muy grande. Porque tenía que aguantar quemándose el 25 al 5 de enero. O sea, el 25 de diciembre, el 5 de enero. Obviamente, este tronco simbolizaba justamente, en parte, la unidad, como la iluminación del pueblo, de la aldea, del panteón. Y esperando a que los días, obviamente, regresaran y volvieran a iluminar, digamos, todo, ¿no? ¿Cuál sería la palabra, eh? ¿De qué? Por cierto, lenta cocción, ¿no? No. No, lenta... Combustión. 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 Lenta combustión. No sé mucho de esas. Ciencias químicas. Pero tienes un vocablo envidiable, mijo. Ah, muchas gracias, don Javier. Tal vez no sepas qué quiere decir combustión, pero sabes que existe la palabra combustión. Correcto. Ahí está. Entonces, se estaba esperando justo el regreso del sol. Y poco a poco, los días iban siendo más largos muy lentamente, ¿no? Aparte, recordemos que los inviernos... Debemos también entrar a la lógica de aquella época, ¿no? Los inviernos no eran como los de ahora, que tienes calefacción y te encierras y punto, ¿no? Eran inviernos largos. Generalmente, alguien de la aldea tenía que morir por tuberculosis o cualquier otra enfermedad. También deberíamos de notar justamente la imagen, el cliché y el estereotipo del pequeño Timmy, ¿no? El pequeño Timmy siempre está inserto en el imaginario cinematográfico estadounidense y británico de un niño que tose y llega un milagro navideño y se recupera mexicamente, ¿no? O bien fallece, pero todos tienen su recuerdo del pequeño Timmy. Entonces, el punto es que es justamente eso, esperar a que las... Porque, por ejemplo, en esas celebraciones se consumía parte de la última cosecha. La última cosecha termina en... Se recoge justamente pocos días antes de que se celebre los días de Yule, ¿no? Entonces, además de esto, algo que iba a decir hace rato, pero lo omití por hablar de sandeses, es que en todas las culturas, desde China, o sea, fuera incluso del círculo semítico abrámico, se utilizan estos, ¿cómo se les llama? Este tipo de plantas, digamos como siempre verdes, para adornar todo en estas mismas épocas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ese tipo de plantas, más que nada árboles, muestran como la esperanza para que el próximo año se pueda cultivar bien las cosas, para que el clima sea benigno y justamente los ganados puedan sobrevivir al invierno, ¿no? Entonces, recordemos que... Y esto se celebra justamente a partir del 21 hasta comienzos del año en el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, por ejemplo, también estaba un elemento conocido, no sé si en México tanto, pero que últimamente creo que se ha celebrado, ¿no? Que es el Yulbok. Yulbok. ¿Qué le suena a Yulbok? Es la cabra de paja. Yulboken. Ok. Si vemos últimamente, creo que venden en las calles, en los camellones, más que nada de nuestra linda ciudad, tres veces imperial, cabras como de tule, mimbre o ratán. ¿Cómo no? ¡Claro! Sí, las han visto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, en alguna época, antes... En estos mercados navideños, que son muy tradicionales, en la Ciudad de México, en Portales había uno muy importante, no sé muy bien cómo va a estar ahora, porque acuérdate que este año pues les dieron ahí una rebajada muy clara a todas las calles de la Portales para quitar el comercio... No se habían oído en la Portales. Ambulante, sí, sí, le dieron una... Me molesta mucho la palabra limpia porque se llevaron entre las patas la... Te vives bien cuadre y cuando... Sí, 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 exacto. Pero pues le dieron una rasurada muy clara a toda la vida que había en las calles de la Portales, que para quien conozca la colonia de Portales, pues era un hervidero de comercio y de diferentes actividades, de comida, de piñatas, de juguetes, etc. Y en Navidad es muy tradicional que se arme pues un tremendo bochinche porque hay mucho, mucho, mucho comercio navideño y ahí venden muchos estos animales de mimbre. Sí. Sí, mucho. Bueno, eso es tradición anglosajona-escandinava. Hacían arreglos de mimbre y generalmente pequeños y los adornaban en toda, digamos, en... En todas las aldeas. En parte porque justamente la cabra de paja... En esta época había un dios llamado Thor, dios del trueno, dios del relámpago, que llegaba en un carruaje tirado por dos cabras mágicas, las cuales se llamaban Tangryzmir y Tangnostir. Dos cabritas. Dos cabritas que en parte, si analizamos esta idea, este concepto, pues obviamente va a dar pie posteriormente a que surja Santa Claus con unos trineos. Ah. Pero no nos adelantemos tanto. Bueno, Odín tenía un caballo de seis patas. Eh, de ocho patas. ¿No eran seis? No eran ocho. ¿Ocho? Ocho. Ocho ya es un exceso. Pues, bueno, hay seis patas, es una mutación... No sé, no sé. Mutación aberrante que vuela, pues... Acabas de describir más o menos a todos los superhéroes de la historia. Pero bueno, más allá de tus aberrantes individuos voladores, seis patas tiene más sentido que ocho. Ocho ya. O sea, ¿qué tipo de caballo tiene que ser? Pues, bueno, tendría que tener un torso más grande. ¿Por qué no tienes dos caballos? Bueno, sí, también. Pero eso, creo que los griegos fueron más, digamos, más creativos en creer el mito. Posiblemente le agregas alas y punto. O sea, se acabó. ¿Para qué ocho patas? Ah. ¿No? Muy bien. ¿No hay que pensar eso? Igual, igual. ¿Tú piensas más como griego que como nórdico, entonces? Pues, sí, el Mediterráneo me llama más. Sí. En fin. El caballo de Odín se llamaba... Ay, aquí lo tenía ya. Es Leiburn. ¿Cuántas patas tenía? Ocho. Bueno, exacto. Bueno, entonces... Y es un regalo de Loki a su padre, Odín, diciéndole, ningún caballo igualará la velocidad de este. El trickster. Ahí está. Entonces, hay otra gran tradición, por ejemplo, muy célebre, que va a seguir, digamos, más que nada en países mediterráneos, justamente. Que es la tradición del Zornorgotir. ¿Del qué? Zornorgotir. Zornorgotir. Zornorgotir, de hecho. Es el santificar el jabalí. El jabalí era el máximo platillo, el platillo más importante en estos grandes festines. ¿Has probado jabalí? Pues, he comido cerdo. Pero supongo que sabe igual, ¿no? Debe ser muy parecido. Igual un poco la carne más gruesa, no lo sé. Un poquito más... Sápida, ¿no? Yo creo. Sí. Entonces, obviamente, esta tradición prosigue hasta la fecha. Más que... En México, creo que se divide. Es como que usted... Por un lado se come guajolote. Y por un lado se come justamente jabalí, o lechón le llaman, ¿no? Es la versión como micro del jabalí. Nano jabalí. Entonces, otra gran tradición, por ejemplo, era la Modranit, que era la noche de las madres. Ok. Se celebraba distintas diosas madre y distintas diosas femeninas. Por ahí del 25, más o menos, ¿no? Y también, justamente, se compagina un poco con el nacimiento de Jesús de Nazaret a través de un parto virginal, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero bueno. Ese solamente, digamos... Ahí podemos ver cómo hay un flujo importante de tradiciones que se siguen concentrando en la actual Navidad cristiana. Sin embargo, hay otra gran festividad que también es, en parte, progenitora de la Navidad. Se llama Saturnalia. La famosísima Saturnalia. La Saturnalia. Que se celebraba del 17 de diciembre al 23 de diciembre. O sea, vemos justamente todas las fechas. Pero posteriormente, el 23 de diciembre, se celebraba otro gran evento, del cual hablaremos un poquito más adelante. ¿Por qué se llamaba Saturnalia? Obviamente, en honor al dios Saturno. El templo de Saturno estaba ahí, en el foro romano, donde estaban todos los grandes templos que actualmente existen en Roma. Ustedes lo pueden ver, todas estas postales famosas que están templos abandonados, muy cerca del foro itálico, muy cerca del coliseo, etc. Entonces, en la Saturnalia, que iba del 17 al 23 de diciembre, se celebran las grandes festividades de Saturno. ¿Quién es Saturno? Digamos, en el panteón griego, Cronos. El Cronión. Aquel que se comía a sus hijos porque no quería compartir el poder. ¿Han visto la famosa pintura esta? Es de Goya, creo. De Goya. Sale Cronos devorando a sus hijos. Cronos, uno de los titanes. Entonces, ¿qué ocurrió en este momento? Está esa de devorando a sus hijos y hay una que a mí me parece más espeluznante. ¿Cuál es? Que es la de, incluso no sé si sea Cronos. Yo creo que sí. Pero es una en donde se ve como a Cronos o este titán caminando hacia la lejanía. Ah, ya, ya, ya sé. Y se le ve solo una parte de la espalda. Que es como un hombre barbón, ¿no? Ajá. Es impresionante. Que es muy, muy escalofriante. Sí. Muy, muy escalofriante. Como que ya pasó, ya destruyó todo lo que tenía que destruir y está caminando hacia otro lugar. Y es una imagen así de una potencia y de una sensación de ser diminuto muy, 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 muy cabrón. Sí. De hecho, creo que hace unos años posté un GIF igual. Alguien lo, como que lo hizo GIF y justo puso una torbanera ahí de fondo. Sí, sí, sí. Es impresionante esa cosa. Por cierto, para quien no sepa quiénes son los titanes, ya en lo real, los titanes... ¿Ya en lo real dijiste? Sí. Ok. Son los recuerdos del panteón primigenio helénico. Ajá. Más bien, previo, digamos, misénico, por decirlo así, ¿no? La mayoría de los dioses, los olímpicos, son, digamos, como importaciones de otras partes del Mediterráneo a Grecia. Ajá. Júpiter, por ejemplo, Atena, por ejemplo, Hércules, por ejemplo, Hércules es Melkart, es totalmente semítico, fenicio. Pero bueno, regresando a la Península Itálica, concretamente a la Saturnalia, lo importante de este momento es que se daban como roles, digamos, ¿cómo se llama? Reversibles, casi casi. O sea, como, por ejemplo, lo que hacían los amos era a los esclavos les ofrecían un banquete y los mismos, los mismos amos les servían el banquete a los esclavos. Y los esclavos. ¡Qué buen pedo! Tenían la posibilidad. Tu dueño. Sí. Ahí, limpiándote las mejillas. Tu dueño. Las comisuras de los labios. ¿Han visto Roma? La miniserie. Bueno, no es miniserie, es serie de HBO. Ah, sí, ¿cómo no? Es increíble esa serie, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí justamente plantean esa relación tan extraña que era esclavo, esclavo amo. Y libertos también porque podrían ser liberados. Es una gran serie, se los recomiendo mucho. Terminó, tuvo pocas temporadas, ¿no? Como tres. Hubo dos, porque cada episodio, en esa época era raro, pero cada episodio costaba un millón de dólares. Sí. Lo filmaban ahí en el estudio este de Chinéchita, que está en Roma. Y es una cosa impresionante. Es bellísimo. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Y quien tuvo la idea original de Roma es este, el director de Conan el Bárbaro. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. No mames. Fue su idea. Qué fino. Entonces, se celebraba un banquete público en el que los amos podían, digamos, más bien no podían, debían de servir a sus esclavos, ¿no? A sus chavos. Y en medio de una atmósfera totalmente festiva y carnavalesca, adornada precisamente con estas plantas por todos lados. Había baile. Y se nombraba, por ejemplo, al rey de la Saturnalia. Que es como algo parecido como al rey tonto, ¿no? Este rey que va a ser solo rey por un día. Y generalmente podía ser. Era un esclavo, ¿no? Se entregaban, por ejemplo, ya regalos. Realmente eran regalos como de broma. O sea, regalos de, no sé. Actualmente se sigue haciendo eso, ¿no? En intercambio, ¿no? O sea, ¿podríamos rastear nuestra cena de Navidad el 25 de Diciembre en cariz y en personalidad y en intención a una fiesta romana ofrecida de los amos a sus esclavos? Sí. O es una fiesta generalizada y el detalle de los esclavos es uno de tantos. Es que es reversible, ¿por qué? Porque en esa época, lo vuelvo a repetir, siendo el 21, la noche más larga del año, casi casi las cosas se vuelven atrás, ¿no? En la noche se come al día. Entonces, lo que están haciendo, obviamente las cosas cambian, pues vamos a revesar todo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer que los esclavos sean reyes. Entonces, tiene como un carácter cómico, pero también muy crítico de la sociedad romana, ¿no? Porque al día siguiente, pues obviamente las cosas regresaban a la normalidad. Y a fin de cuentas, pues no se podían propasar mucho los esclavos, ¿no? Porque tampoco le podías hacer una broma al amo porque te azotaba. A fin de cuentas, era su propiedad. No te podías... ¿Te imaginas? ¡Ah, qué chistoso! No te podías pasar de lanza de Longino. Oye, la Saturnalia, jefe, la vamos a pasar chido. Así como, sí, maestro, pero acuérdate que mañana es mañana. Sí. No te pases de lanza, la lanza de Longino. ¿Cuál es la lanza de Longino? Sí, claro. ¿Cuál es la lanza de Longino, mi querido Hernán? Con la que perforaron acá. El costado. El costado del Nazareno. Se conservan muchas, ¿no? En el mundo. No, si sumamos todos los prepucios de Cristo, los dientes, todos creeríamos un monstruo así. Y bizarrísimo. Tuve una imagen espectacularmente espantosa en mi cabeza. Ojalá en el video quede retratado este momento de conflicto interno tan profundo, porque salté de inmediato a un Mazinger Z de prepucios, lanzas, coronas de espina, cruces, pedacitos de madera, mantos y demás artilugios y memorabilia de El Salvador. Hay todo, hay una cantidad de reliquias así, por ejemplo, les recomiendo ver una película que es la historia, es como una película para la televisión, creo que producida por el Consejo de Iglesias Luteranas Alemanas, que es la historia de Lutero. Tendremos que platicar de Lutero, por cierto, en otras emisiones, ¿eh? Lutero, Lutero prohibió esto. O sea, Lutero, de la mitad de lo que estamos hablando, Lutero lo prohibió. Bueno, es que es la gran reacción luterana, es justamente frente a la venta de prepucios generalizada del mundo, ¿no? Pero uno de los... La pregunta dolorosa es, ¿y esos prepucios de dónde salieron? Bueno. Es que había un mercado de reliquias, había una como... Como hoy hay un tráfico de... ¿Quién es tu proveedor de prepucios? No es así como tan sencillo, querido amigo. ¿Es un prepucio, en primer lugar? ¿Y es prepucio? Es de buena calidad, te lo pasas por los labios para sentir su buena consistencia. ¿Cómo identificas un buen prepucio de Cristo que te quieren vender? Sabemos que... ¿Catalor de prepucios? Llevas ahí a tu experto, así como ahora hay expertos para identificar los buenos diamantes, ¿había expertos para identificar los buenos prepucios? Sin duda sí había para identificar reliquias. Sí. Tener como certificado de autenticidad y todo. Y uno de los que patrocinan a Lutero, creo que no me acuerdo... Lo importante es que el Papa dijera, sí, chido, ¿no? Está bendecido. Sí. Príncipe de qué ducado o de qué reino alemán, porque en ese momento no había Alemania como tal unificada. Tenía la colección más grande, creo que, de reliquias religiosas de toda Europa. Una cosa así impresionante. Y creo que vendió muchas justamente para patrocinar la obra de Lutero, ¿no? Pero bueno, regresando a 1500 años antes, obviamente había una festividad de la cual toman los romanos esta, que se llamaba la Cronia. La Cronia era, digamos, las grandes festividades de Cronos en la Hélade, en la Grecia clásica. Recordemos que los romanos, en su gran originalidad, calcan casi por completo el panteón helénico y los mitos helénicos, ¿no? Es que era un pueblo ante todo pragmático, ¿no? Sí. Y no nada más... ¿Para qué te rompes la cabeza? Sí, no nada más romano, también, por ejemplo, troyano. Recordemos que uno de los fundadores míticos de Roma es Eneas, además de, bueno, Rómulo y Remo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta misma época, en la Saturnalia, ¿qué ocurría? Algo que también es la delicia de los niños en la actualidad, ¿no? Se cerraban las escuelas, no había servicios públicos en esos días, las cortes cerraban, muchos templos cerraban. Obviamente el de Saturno seguía abierto, no había declaraciones de guerra. Eso es importante analizar, ¿por qué? Porque cuando comienza a celebrarse la Saturnalia, porque la Saturnalia va teniendo supremacía sobre otras festividades, se realiza una fecha importantísima, que es un punto de quiebre en la historia de la humanidad, ¿no? En el 217 está la Segunda Guerra Púnica y Roma tiene una derrota impresionante con Cártago. Entonces, ¿qué ocurre? Como que dicen, hay que tenernos estas, estas, ¿cómo llamarlo? Tomar estas festividades con cautela, ¿no? Porque no podemos celebrar todo el tiempo y menos si tenemos presos de guerra viviendo en el norte de África. Entonces, como que ahí empiezan a aligerar un poco la Saturnalia y decir, hay que también meterle una... Tiene que ser solemne, más que nada, a la fiesta, ¿no? O sea, en parte, digamos que este es el antecedente directo de la Navidad, o sea, grandes rasgos de esto siguen existiendo en la misma Navidad contemporánea, ¿no? Se realizaban apuestas, por ejemplo, había una festividad dentro de la Saturnalia que se llamaba Sigilaria. Sigilaria. En la que la gente se daba regalos, entre ellos regalos de broma, ¿no? Incluso los niños eran los más felices porque incluso a los niños esclavos se les regalaba juguetes, hechos de cerámica o de madera. Entonces, esto se daba el 19 de diciembre, pero generalmente los regalos venían acompañados con versos, o sea, cartitas. De cariño. Sí, 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 como una tarjeta de Navidad actualmente. O sea, se regalaban el juguete y dentro del paquete venía amarrado un pequeño verso. Claro, si sabías leer, porque en esa época el 90% de la población no sabía leer, ¿no? Pero bueno, te lo podía leer justo un lector público. Entonces, esa es una fecha importante porque ya entrada a la era cristiana, durante el imperio, hay un personaje que se llama Julio I, que es el Papa Julio I. Entonces, el Papa Julio I se da cuenta de que, pues, obviamente el cristianismo tiene grandes competidores, ¿no? Entre ellos el culto a Mitra, ya lo habíamos hablado, los misterios mitraicos y otros tantos cultos, tanto los olímpicos en su versión latina como de todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, decide, como no sabía cuándo había nacido Jesús, ni siquiera 300 años después tuvieron que llegar a una fecha concreta. Entonces, se declaró en el periodo de Julio I, que es el 337 al 352, que el 25 de diciembre iba a ser el nacimiento de Jesús. Así, tal cual. Tal cual. Ahorita vamos a ver por qué. Ok. Entonces, bueno, justo en este momento no vamos a decir por qué. Previamente, uno, el César, bueno, no el César, el Augusto, el divo de aquella época era Aureliano. Él gobernó en el 274, ¿no? En el siglo III. Entonces, en esa época declaró que había un dios que se llamaba el Sol Invicto. El Sol Invictus, el culto del Sol Invicto, los cultos solares eran de los cultos más populares en aquella época. Pero, coincidentemente, el Sol nacía el 25 de diciembre. Entonces, la primera gran estrategia mercadológica del cristianismo, del cristianismo primitivo, bueno, ya no tan primitivo, pero digamos romano, es poner la fecha, el nacimiento de Cristo en esa época. ¿Por qué? Pues porque la gente va a dejar de adorar al Sol Invicto y va a empezar, digamos, a acostumbrarse a que Jesús nació en esa época, ¿no? Pero lo repetimos, no se sabía cuándo nació Jesús y hasta el momento no se sabe. O sea, han hecho casi libros enteros, un enciclopédico para saber cuándo nació Jesús de Nazaret, y no se sabe. Unos dicen que en agosto, otros que en abril, en mayo, no se tiene idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, había otra festividad dentro de la Saturnalia, ¿no? Que se celebraba el 24 de noviembre, era la Brumalia. La Brumalia. Y era un culto, digamos, una celebración muy padre. ¿No hay una planta que se llama así? No lo sé. No, Brumalia. Brumalia. La Brumalia. Sí, es cierto. Ahí, por ejemplo, es muy parecido a lo que ocurría en Yule, ¿no? Porque los romanos siempre querían distanciarse, por ejemplo, de los, entre comillas, de los bárbaros al norte y al este. Sin embargo, los romanos, a fin de cuentas, tenían 700 años que habían sido casi idénticos a los galos. Sus tradiciones eran muy parecidas a los pueblos celtas del norte y otros pueblos de Raygamblin de Europea, ¿no? Entonces, sus tradiciones eran muy, digamos, muy parecidas. ¿Qué ocurría en la Brumalia? Por ejemplo, se mataba una cabra, se sacrificaba una cabra, el Pontifex Maximus. Recordemos que el título de Pontifex Maximus no es tradicional del Vaticano. Todos los sacerdotes de Júpiter, de cualquier otro culto, en la época romana se llamaban Pontifex Maximus. Iban a la escuela de pontífices y salían con esta, no sé si la han visto, con una especie de gorro muy pegado a la cabeza, que con eso hacían los sacrificios, generalmente una tauroctonía, mataban un toro y traían cubierta con la toga, se la ponían aquí encima. Entonces hacían este ritual de matar al toro. Entonces tenías que estudiar en la escuela de pontífices para hacer los sacrificios, ¿no? Entonces en esa época se cubría la gente con piel de cabra, incluso con los cuernos, y realizaban bromas en las calles, etcétera, ¿no? Algo muy parecido a la tradición esta que ha tenido un revival en los últimos años, del Krampus, el cual nos vamos a adentrar también un rato, ¿no? El Krampus. ¿Has oído hablar del Krampus? No, eso sí. Si te portas mal, te va a traer un carbón, o te va a raptar y te va a torturar. Ok, prometo portarme bien. Ah, pues portarte mal, ¿no? Generalmente tiene unas... Para empezar, no me interesa un carbón, y en segundo no quiero que me torturen. Aparte de la iconografía del siglo XIX, comienzo del XX, de habla alemana, el Krampus realiza casi casi torturas sexuales a niños, entonces es una cosa bastante escabrosa, ¿no? Entonces justo... Muchos antepasados siempre están con torros. Sí. En esta época de la Brumalia, parte de la Saturnalia, por ejemplo, obviamente tenía una clara connotación agrícola en que también se sacrificaban y comían cerdos, y no nada más era en honor de Cronos, también era en honor de Ceres o Demeter, diosa de los rebaños, por supuesto, ¿no? Entonces, se celebraba justamente el 24 de noviembre, y nuevamente se repite, se comía cerdo en aquella noche, ¿no? Entonces, recordemos, la noche más larga del año, el 21 de diciembre, tiene una clara connotación de renacimiento o, en este caso, de nacimiento, en este caso, para los cristianos del Dios hecho carne, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta una cosa, ¿de dónde, cuál es el principal, cómo llamarlo, la paternidad de la Navidad? El 25 de diciembre era fundamental, entre el 21 y el 25 de diciembre, ¿por qué? Bueno, había un culto en Roma que provenía, existía el culto de Sol, tal cual, Sol, que era tal cual un culto solar, con clara influencia, digamos, del aquenatón egipcio, que había sido más de un milenio antes, pero también cultos solares, digamos, de Levante, de Siria, de Palestina, de Jordania, etcétera, ¿no? El Sol Invicto, más o menos en el siglo III, llegó a ser uno de los cultos más populares de Roma, porque además de que el Sol era una de las deidades, digamos, más novedosas en aquella ciudad y en todo el imperio, también el Sol era, digamos, el santo patrón de los soldados, el Sol Invicto, porque ganaba la lucha contra el mal y se levantaba triunfante para iluminar al mundo, ¿no? Como las legiones romanas triunfaban contra cualquier enemigo que se los pusiera enfrente, bueno, entre comillas, porque eso no es cierto, ¿no? Entonces, hubo un intento por, previamente, porque... El Sol Invicto, es muy bonita, es muy bonito concepto. Sí, y aparte... ¿Sabes cómo me lo imagino, tristemente? ¿Cómo? Como un inmenso Russell Crowe dorado. Como el de, como el de Gladiador. Va a salir la segunda parte de Gladiador. ¿En serio? No tengo idea. ¿Con Russell Crowe? No, no creo, pues ya está muerto, ¿no? Muere. ¿Tú qué sabes? Bueno, nunca se sabe. Estamos hablando justamente, mi querido Nader, de una fecha en donde un hombre murió, y tres días después, se reincorporó a las huestes de la humanidad. Este, en esa película de... El Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega. Tal vez Russell Crowe sea la Y y la Z. Epsilon. Epsilon. ¿Tú qué sabes, Nader? Sí. Luego, 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 a saltar a... Es que, digo... Respuestas rápidas. Si ven las secuelas que ha producido Ridley Scott últimamente, de Alien, por ejemplo, no son muy agraciadas, que digamos... Ay, a mí sí me gustan, es una gran discusión que tenemos tú y yo. Entonces, de hecho, esta película de gladiadores es un remake, es original, se basa en una película que se llama La Calle del Imperio Romano, de Michael Mann, y sale esta... En la original sale Sofía Loren. Ok. Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, regresando a la época de la República Imperio Romano, previamente, antes de que triunfara el culto del Sol Invicto, había habido otro culto. ¿El Sol Invicto o Russell Crowe? O Russell Crowe. De hecho, se... A partir de este momento, cada vez que digas el Sol Invicto diré, o Russell Crowe. Ok. ¿Estás de acuerdo? Entonces voy a decir, en esa época que quería triunfar el culto del disco Solar Invicto... O Russell Crowe. O Russell Crowe. Había... ¿Quién te gusta más, Kirk Douglas o Russell Crowe? No, Kirk Douglas. ¿Kirk Douglas? Sí, Spartaco. Pero es que es más... No sé si Invicto ahí es difícil. Bueno, lo crucifican al final, ¿no? Sí, claro. A él y a todos, porque todos somos Spartaco. La historia de Spartaco, pues, obviamente real. Spartaco era un esclavo guerrero tracio. O sea, de la actual... ¿No sabes? No. Bulgaría. De la actual Bulgaría. Pero bueno, regresando a la época de la República Imperio Romano, hace dos mil años. Había... En el siglo III había un personaje llamado... Bueno, tiene un nombre extremadamente raro, pues se le conoce como Helio Gábalo. ¿Leo? Helio. Ah, el Helio Gábalo. Helio Gábalo. Él era sirio. Y recordemos que llega un punto en la historia del Imperio Romano que hay una dinastía siria que gobierna el Imperio Romano. Era una mezcla de Berebere con el norte de África, con Siria. O digamos, Siria y Líbano. Es la dinastía de los Severos. Que casi nadie ha hablado de ella, pero es una dinastía también extremadamente locochona. Porque en su mayoría eran grandes militares y acaban tomando el poder justamente del Imperio. Pero claro, con el paso de las décadas, los herederos a la silla imperial van a ser, digamos, cada vez más enfermizos. Helio Gábalo, por ejemplo, en su tiempo libre, lo que... También puede ser propaganda en contra, ¿no? Pero lo que suelen decir que hacía es que dentro del palacio se prostituía a los legionarios. Entonces estaba Helio Gábalo prostituyéndose. El punto es que él proviene de una familia de la ciudad de Homs. De la actual ciudad de Homs en Siria. Que en este momento está semidestruida por la invasión que ha habido en multinacional contra Siria. Antes conocida como Emesa. En Emesa había un culto solar al dios Gábal o el Gábal. Que es una forma... Él podría ser una forma lejana de un dios llamado Bal. Tal vez la hayan no escuchado. El famoso Bal. El famoso Bal. Pero bueno. Bueno, tiene una importancia fundamental para ir entendiendo sobre todo el camino hacia el monoteísmo. Si ustedes han visto, por ejemplo, hablando de... Volvemos a Hollywood. En la escena esta cuando está el pseudoéxodo y están bailando alrededor de un gran toro dorado. Claro. Y llega Moisés. No, ¿qué hacen? Deténganse. Bueno, esa es una forma de una deidad bálica. No fálica, bálica. Bálica. Entonces, Bal, en cierto sentido, si no hubiera existido el cristianismo, iba en proceso de convertirse en un monoteísmo oriental, primigenio. Y si previamente al cristianismo, pues obviamente hubo monoteísmos del judaísmo israelita, del soroastrismo y del atonismo a través de Akenaton, etc. El punto es que este hombre, cuando llega al trono imperial, trae todo el culto, el culto solar sirio, lo lleva a Roma. Y se lo mezcla con el culto a Sol, tal cual, y se hace una mezcla muy rara, entonces oficializa el culto solar por encima de cualquier otro dios, tanto olímpico como del Mediterráneo. Entonces, como a la que a la gente no le agrada mucho y más viendo las obscenidades que realiza Helio Gábalo, entonces lo acaban matando, ¿no? Entonces fue como un primer intento para meter el culto solar en Roma. Posteriormente, ya en el periodo de Aureliano, 50 años después, los cultos solares van a ser preponderantes en Roma, ¿no? Y justamente el sol invicto, su máxima fiesta se realizaba del 21 al 25 de diciembre, época en que se da el solcito de invierno y el sol triunfante se levanta sobre esa noche larga y triunfa. Y justamente ahí es cuando llegan los cristianos, que ya existían en ese momento, y cada vez llegan una secta militante muy poderosa, que de hecho, ¿sabes cómo se le conocían a los cristianos en esa época? No se les llamaba cristianos. ¿Cómo se les llamaba? Se les llamaba los ateos. ¿Los ateos? Sí, no creían en los dioses. Bueno, eran clasificados como terroristas. Sí, sí, sí. Gente muy intensa. Sí. No, y sí había, o sea, había ya empezado a haber muchos problemas. En ese momento se puede decir que los cristianos todavía no eran mayoría, pero ya por lo menos eran una tercera parte de toda la gente del imperio, ¿no? Y no, todavía no era un cristianismo unificado, había diversos cristianismos, pero el cristianismo romano ahí empezó a ser preponderante. En el paso de un siglo, el cristianismo va a ser más de la mitad de la población ya va a ser cristiana. Entonces va a llevar a que, por ejemplo, un personaje llamado Constantino, de hecho, él es nativo, ya acaba la dinastía de los Severos, y él proviene creo que de Moesia. Moesia es la actual Serbia. Pues es un extrañísimo caso de la meritocracia romana, ¿no? Con el ascenso de Constantino. O sea, realmente había el sueño romano igual que el sueño gringo, ¿no? Sí, el sueño americano tiene mucha base en... Si nunca se le llamó el sueño romano, sí existió el sistema muy claro de la meritocracia, que era... ¿de qué se trataba? Pues básicamente hubo en algún momento una clase dominante romana. La clase ecuestre. La clase ecuestre. Y había posibilidades para llegar a ella a partir de tu labor, a partir de tu servicio a Roma, a partir de, evidentemente, tu buena función pública y tus buenas relaciones sociales, y sobre todo, y muy importante esto, haber contado a lo largo de tu vida con algún tipo de patrono que sí fuera parte de la clase patricia dominante de Roma. Es que es difícil. Si no es así, ¿cómo te explicas que ha llegado un emperador, varios emperadores sirios, un emperador Berebere, un emperador Númida, emperadores de actualmente... Españoles. Españoles, de Bulgaria. Adriano era hispano, ¿no? Adriano era español. De hecho, hay un lugar que se llama La Vía de Adriano. Ah, muy famosa. Que está ahí, creo que en la ciudad de Split, en Croacia. Dicen que es impresionante la Vía de Adriano. ¿Quién más, por ejemplo? Emperadores búlgaros. Bueno, no son búlgaros, pero están en la actual Bulgaria. Servios, etcétera, ¿no? Entonces, lo principal era formar parte de las legiones, ser popular entre los legionarios y que te nombraran emperador. El problema era cuando en una legión apostada, no sé, en Rumania, en la actual Rumania, era nombrado emperador. Y en York, otro emperador, en Inglaterra, era nombrado... Perdón, otro legionario era nombrado emperador. Entonces, había justamente los choques entre legiones, ¿no? Que las guerras civiles, más que nada, fueron las más grandes batallas en Roma porque desgastaban por completo al imperio. Pero bueno, entonces, si ustedes ven las monedas de Constantino, más o menos del periodo del 325 al 326, Constantino, a pesar de que ya se había legalizado el cristianismo, salía retratado como hijo del dios invicto, del sol invicto. Sale Constantino la de las monedas y atrás salen los picos que representan al sol. Y hasta la fecha, hasta Luis XIV, sigue siendo el emblema más el rey sol, ¿no? Es justamente lo mismo, lo retoman de ahí. Entonces, es cuando nombra, por ejemplo, el día solar a la semana, el domingo, el Sunday. Esto es obra de Constantino y de Aureliana y todos esos emperadores que le dan al sol una característica importante hasta que en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea, Nicea es una ciudad que está en la actual Anatolia, en la actual Turquía, ahí se va a declarar, después de todas sus investigaciones, porque en estos concilios eran casi casi peleas a muerte, hablaremos de un santo llamado San Nicolás, ya lo conocen por supuesto, que llegó a cachetear a un obispo. ¿Por qué? Porque él era arriano. Los arrianos pensaban que Jesús no era como tal, era Dios, pero no era igual, no era, digamos, parte del Dios Padre. Era otra cosa. Ah, esa es una inmensa discusión. Sí, o sea, pues imagínense, no podríamos abordarlo, o sea, tuvieron que pasar 700 años para que la idea trinitera se afianzara muy bien y hay gente que todavía no la entiende. El punto es que el 25 de diciembre era el 10 Natali del Solis Invicti. 10 Natali Solis Invicti. Era el día del Sol Invicto, ¿no? Sin embargo, en el 336, gracias a ese guerrero emperador llamado Constantino, en el 336 se celebra la primera Navidad en Roma sin necesidad de persecución religiosa. ¿En el qué año? 336. 336. Porque el cristianismo no es la religión oficial todavía, pero ya es legal. Entonces ya empieza a haber la batalla entre el Sol Invicto, el culto a Mitra también, y el cristianismo y todos los cultos olímpicos, ¿no? Entonces, podríamos decir que justamente en el 325, en el primer concilio de Nicea, se declara la 10 Nativitatis et Epifaniei. 10 Nativitate et Epifaniei. Es cuando ya se queda oficializado que el 24 o 25 de diciembre va a ser la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Perfecto, mi querido Nader. Me parece un momento ideal para que todos nos demos un segundo, para que entremos en una etapa de constricción muy personal, para que recapacitemos e imaginemos a Él, el verbo, el Hijo del Hombre, que dio su vida por nuestros pecados. Y escuchemos un poco de canciones, un poco de música satánica, esta mañana aquí en su No FM de confianza. Estamos en Invasiones. Edición navideña. No se vaya, esto es No FM, todo menos miedo. Listo, señores y señores, estamos de vuelta. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo. Por ahí escuchamos algo de Támesis, algo de Dulce y Agras, algo de los mundos. Les recordamos que estamos haciendo nuestro conteo de las mejores canciones sonadas en esta frecuencia durante el 2018. Lo pueden estar revisando en nuestro blog de nofm-radio.com. Se llaman todos de manera muy poco creativa. Topless, los mejores estrenos musicales del 2018. Ya se olió la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Hoy sale a 4 y mañana la final, parte 5. Listo, le vamos a tener que dar una buena vuelta a nuestras redes sociales porque tenemos muchos comentarios, mi querido Nader. Avante. Ahí va. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos? Creo que aquí. Luisa Cuellar dice, solamente se escucha música, ¿es ahí? ¿Lo van a repetir? ¿Lo puedes escribir después? Tienes amigos muy inquietantes, Nader. ¿Por qué? Ah, como que no entienden cómo funciona una radio, cómo funciona el internet. Están muy acostumbrados al play, a siguiente canción. No se dejan conquistar, no se dejan llevar de la mano de esto llamado radio en internet por en vivo. Tienes que hablar con ellos. De eso tan ancestral como la radio por internet en vivo. Exactamente, tienes que hablar con ellos, tienes que hacerlos entender, tienes que quitarles el mito este de que son los dueños, amos y señores de su tiempo. Tienes que quitarles el mito de que tienen todas las respuestas, de que todo se tiene que adecuar a sus necesidades. El todo se vale. El todo se vale. Imagínense en esa época que todavía, por ejemplo, en nuestra juventud e infancia, que todavía el teléfono se tenía que discar, se tenía que girar en un círculo. Qué hermosos tiempos. Luisa Cuellar, un saludo para ti, ojalá nos estés escuchando y no te hayas desesperado. Así es la vida, llegan las cosas. No forzosamente cuando más las necesitas, sino cuando llegan. Viviana Land dice por acá. Hola, a destrozar esa bella fiesta del 24 de diciembre con cruda del 25, a conocer verdades, aunque duela. Saludos, maestros, feliz Navidad. Feliz Navidad para ti, mi querida. Pero creo que a esta hora no hemos tocado nada. No, y no lo vamos a hacer, porque en realidad... O sea, obviamente, no iba a decir que Jesús no existió, porque eso es hasta los historiadores más serios, más ateos. No, hay registros históricos. Sí, o sea, Jesús histórico existió. Que el Cristo, que es distinto, sea como cuentan los textos neotestamentarios, es otra cosa. Pero hubo un Jesús, que yo creo que fue un rabino ahí de Galilea medio locochón. Un hombre muy locochón. Pero más allá de eso, sabemos tres cosas. Sí, está el registro de su crucifixión y demás. No, no, no. No sabemos. No se trata... Estos programas siempre tienen como ese giro así como de... Vamos a cagarnos sobre la cosmovisión cristiana. No, bajo ninguna circunstancia, porque cagarse sobre la cosmovisión cristiana es básicamente cagarse sobre todos nosotros. Entonces, calmados todos. Calmados. Calmantes montes. Vean las cosas en su entera dimensión, por favor. O sea, ¿se puede deconstruir el cristianismo sin necesidad de destruirlo? Exactamente. Lo pueden dejar ahí en piezas, ahí ya ustedes hacen con ellas lo que quieran. Te quedas con un pedacito, dices, no, la Virgen de Guadalupe sí me la voy a guardar aquí en este bolsillito. Y no, pues, ¿qué onda? Es que sí, sí quiero celebrar Navidad y qué onda. Venga, semitona en sin. Si no hay Navidad, no hay vacaciones o qué. Y Semana Santa, ¿qué va a pasar? Entonces, pues, vas guardando esos pedacitos. Y al final ya te guardaste todo tu cristianismo de vuelta en el bolsillo. ¿Por qué estamos hechos así, amigos? Incluso Christian Nader, aunque no le guste. Dos trenzos. Dos trenzas. Y Paz dice por acá esta religión que tanto nos has dado, tanto nos ha quitado, pero aún más nos han impuesto. ¿Será que nos han impuesto? Sí. ¿Quién sabe? Ahí sí. Yo no diría. Eh, Karushka la Tenochka dice, es que, ¿qué? ¿Cómo impones una cosa así? Es como decir, sí, nos impusieron la catedral. Ok, sí, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? No, pues, si quitas el templo, el templo de Tlaloc y lo haces para construir un atrio. Es un proceso muy lento. Es un proceso lento y la palabra imposición es muy clara, ¿no? En algunos casos es muy rápido, en algunos casos es muy rápido y muy agresivo. El caso de México, Tenochtitlan, fue muy violento el proceso de cristianización primigenia. Posteriormente la evangelización se ha ido muy lento, pero creo que estamos adelantando los 1500 años. Ahí está. Karushka la Tenochka dice que la canción que estábamos buscando era esta de Carol of the Bells. Exactamente, mi querida Karushka, muchísimas gracias. The Nowhere Man dice, ¿cómo que último programa? Pues sí, último programa del 2018, querido amigo. Calma, regresamos en 2019. Por acá le mandamos un saludo también a Orapma. Orapma que también nos mandó la canción que estábamos buscando. Serpin dice, buenos días, quiero pedir una rola que pusieron el lunes en Chila Killer. Al ratito la busco bien porque es nueva para mí. Anoche vi el docu El Paso de la Tortuga en Netflix. Es muy valioso, es muy importante. Hay que difundirlo entre la familia, los amigos. Besos, ok. ¿Cuál es? No tengo idea, El Paso de la Tortuga. No sé. ¿Cómo te suena? El Paso de la Tortuga. Un documental que está ahí en la N del streaming. La N del streaming. El Paso de la Tortuga. A ver, a ver si me lo he hecho al rato, querido amigo. Ah, es un documental sobre Ayotzinapa. Ahí está. Cámara Jess dice por acá, los 12 meses del año de Ray Conniff, dice mi papá. También me cagaba y me sigue dando miedo esa canción. Pues ahí está. Por acá Vivian Oland dice, se me olvidaba. Ah, es verdad, las piñatas, los árboles de Navidad, los adornos en las casas, el árbol de Liverpool, insurgentes. Y a estrenar ropa, zapatos y abriguito. Ay, qué linda era esa época. Ahí está. Serpín dice por acá, ahora Lexus Sapiens. O sea que a quienes aman la Navidad podrían darse un tour picando comida en varias Navidades del mundo de diferentes fechas del año. Pues es una diferencia, creo que 13 días, 15 días. O sea, tienes dos Navidades para celebrar. Tienes ahí la oportunidad muy clara. Ana Coreta Falsa dice, buenos días Benjamín Inader, hoy los escucho, casi nunca puedo escucharlos en vivo. Gracias por alegrarme el día y llenarlo de conocimiento. Los quiero, aunque solo los conozco por oído. Mi querida Ana Coreta, pues muchísimas gracias por estar ahí al pendiente y muchísimas gracias por escucharnos. Te mandamos todo nuestro cariño y qué bueno que checas el canal de ExoSapiens, que es ahí donde se suben estas transmisiones. Y esto también para responderle a Chairo de Plata, que preguntaba, hola, el programa lo van a poner en YouTube para la posteridad. Sí, en el canal de ExoSapiens, ahí en YouTube lo pueden buscar y nos pueden ver nuestros hermosos rostros y nuestra sensualidad y la tensión sexual que existe muy clara entre Nader y yo. Giru dice por acá, ¿ya están escuchando invasiones en la no FM o le tienen miedo a ser geniales? Tupen la historia de la Navidad y maten a su niño interior. Muchas gracias, mi querido Giru. La doñita de las plantas dice, hoy se habla de la Navidad en invasiones, de Buendía Gorilas, y aclara que ella tiene mucho espíritu navideño y tú nada. Sí, no, yo no. Y nos mandó un gif que... Un gato viejo, un gato viejito. Aclara muy puntualmente cuál es la situación entre los dos. Un gatito está como celebrando, creo que más bien está sufriendo porque tiene ahí como un elemento de tortura en la cabeza. Y el otro está simplemente a punto de fallecer. Y hablando de doñita de las plantas, ya sé cómo se llama esa decoración que se utiliza desde China hasta el Mediterráneo en la época del solsticio. Es decoración perinifolia. Decoración perinifolia. Supongo con árboles perenes como esos... Ah, claro. Que se mantienen verdes todo el año. Sí, sí, sí. Ahí está. Anacoreta Falsa dice, ¡rompe todo! No, exosapiens, desdibuja las ilusiones de Benjamín Semalo. No, Anacoreta, ¿por qué? ¿Por qué quieres que la cosa se descontrole? No, no, no. Yo también tengo mi corazoncito. Por acá dice Jimena Pez. Qué chido que Invasiones ya esté de vuelta. Muchos saludos y abrazos aquí. Estaremos escuchando muy al pendiente este programa tan especial. Mi querida Jimena, muchísimas gracias. Y Martín Chabalmón dice, ya estamos hablando del nacimiento de Horus. Invasiones, dando cátedra. Pues ahí, al parecer eso no es cierto. Hablando de esta película que estrenaron hace como una década, Sidegeist. No, Horus no se sabe cuándo nació. Al parecer el nacimiento de Horus era por ahí de julio a agosto. Pero es que para esta película utilizaron fuentes pseudo históricas y de una arqueología muy básica del siglo XIX. Entonces los únicos que se empatan, bueno, no únicos son importantes, son los cultos solares. Es como los más importantes. Pero más allá de eso, pues Horus no se sabe muy bien. Ahí está. Fritter Pan también se comunica y dice, Benji, pregúntale a Nader si ha visto la conferencia de David Icke sobre Saturno, dios de dioses. No. Ahí está. No, no lo he visto. Ahí está tu respuesta. Pero pues, si te interesa, mi querido Nader, te recomiendan por ahí una conferencia de David Icke y CKE. Hay un buen... Sobre Saturno, dios de dioses. Hay un muy buen autor de habla hispana, un español que se llama, se apellida Piñero. Ajá. Se dedica a estudiar el cristianismo primitivo y es como una de las máximas autoridades justo en cuanto al cristianismo primitivo y como el movimiento cristiano fue adoptando tradiciones de otros cultos para engrandecer el propio. En un culto casi casi huérfano que no tenía mucho de dónde agarrarse, es interesante que lo revisen. Ahí está. Martín Chava Belmón se comunica y dice, ¿Esta lanza exo sapiens? ¿Cuál? Y es la lanza de Longiriano, ¿cómo se llama? La del costado de Jesús. Eso es como anime, ¿no? Sí, pero es que es esa mamada de Evangelion que en algún momento sale esa famosa lanza. Evangelion. ¿Pero cómo se llama la lanza? De Longino. De Longino. Y Martín, yo sí necesito que en algún momento me expliques la afición por Evangelion. No le agarro el pedo para nada, se me hace una serie absolutamente tediosa e incomprensible y un, pues, extrañísimo pretexto para la masturbación. ¿Sabes? Recomendaría una buena cinta navideña de anime. ¿Cuál? Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers. Es del gran autor ya fallecido, Satoshi Kon. Ajá. Que, por ejemplo, hizo una que se llama Perfect Blue, otra que se llama Paprika, etcétera. Es sobre un... Sobre tres vagabundos que viven en Tokio. Uno es un... Un trasbestia reina de drag queen. Otro un alcohólico. Y una... Un adolescente que viven en las calles de Tokio y durante la Navidad se encuentran un bebé. Abandonado. Es una gran película. Ah, ok. ¿La voy a buscar? Es de anime, pero muy fino anime. Tokyo Godfathers. Ajá. Aquí la voy a buscar. Tokyo... La voy a apuntar por acá. Bueno, ahorita me la dices. Sí. Y yo les recomiendo los cómics de Navidad de Frank Miller y Batman. Son muy bonitos. Sí, nunca lo sé. Muy extraños. Muy bonitos. Por acá también dice María Rox. Está bueno el programa. Muchas gracias, María. El Gran Solín dice por acá. A deleitarse a Evangelion de nuevo, amistad. Ahora en el que Netflix... Hay muchos fans de Evangelion. Sí, en el mundo sí. Yo no le agarro el pedo, te lo juro. ¿Todo este Evangelion? Yo la había hace como 20 años. No sé. Según yo, es una inmensa alegoría a la masturbación. Y eso me parece muy hermoso. Eso me parece muy hermoso. Está bien. Hay gente que lleva su contención o más bien su incapacidad de masturbarse satisfactoriamente o tener una vida sexual plena a... Pues ahí está Gaudí, ¿no? ¿Qué otro mejor caso que ese para entender lo que te hace a la cabeza sufrir tanto tu sexualidad? Pues construir mamotretos insoportables como los que decoran Barcelona por aquí y por allá, incluida ese horror que le debía poner una bomba llamada... Por si no lo saben, Benjamín tiene una catalanofobia. Sí, sí, lo odio, lo odio, lo odio. Les parece que hablemos del tronco mágico. Me encanta. Ah, no, no, estoy esperando, estoy esperando. Ya sé a qué te refieres. El Ganso Líndice, ya escuchándolo, 9FM y también el último Invasiones de este 2018. Gracias por tanto conocimiento y grandes anécdotas, amistades. Se les espera de vuelta este 2019. Krampus los saluda. Ahí está. Por acá, Hanna Alejandra dice, yo digo que le pongan ahora a la 9FM. Mi cría Hanna, muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos? Camellia no más, dice, suscribo. Ha sido difícil escucharlos últimamente, pero le caigo a los videos de ExoSapiens. Gracias. Gracias a ti, mi querida Camellia. También por acá, Karoshka dice, pudieron poner calurosa Navidad. ¿Pudieran poner calurosa Navidad Furland para este jueves de invasiones navideñas? Ahorita la buscamos, mi querida Karoshka. Ah, Furland, hace mucho que no se veía nada de esa banda, fíjate. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Permítanme un segundo. Qué bonitos tus tuits, por cierto, mi querido Nader. ¿Cuáles tuits? Este. Mantengan ese tronco de Yule encendido hasta el 5 de enero. Qué hermoso. Por acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Señor B dice, ¿cómo va el especial de Navidad? Pues va chido, querido amigo. No nos está escuchando, y si no nos está escuchando, ¿para qué mierdas preguntas? Cámara Jess dice, se puede desconstruir sin llegar a destruir. Te amo, Nader. Dice Serpín que es el de Ayotzinapa. Así es, mi querido amigo. Oye, ¿ya ubicaste la canción que querías escuchar? Creo que Ayotzinapa, creo que justo tiene algo que ver. Es el significado tortuga, algo así, ¿no? Creo que sí. No, te voy a fallar ahí. Creo que sí. Antonio Estudillo dice por acá, excelente programa. Dicen por ahí que el nacimiento de ese Jesús histórico fue en agosto. Saludos, fuerte abrazo. Pues no se puede saber. No, no se va a saber. Hagan de cuenta que ustedes quieren saber dónde nació un borreguito ahí en el campo. Sí, de Jesús. Sí, no hay problema. A menos que se encuentren manuscritos como estos de Najamadi y cosas así, se sabe muy poco, ¿no? Realmente, de todo lo que dice el Nuevo Testamento, solo creo que el 1%, de acuerdo a la historia de la arqueología, ya se puede comprobar. El resto es ya cuestiones de fe y cosas así. En fin, señores y señores, ahora sí ya. Tenemos nuestras redes en ceros. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado. Sigan haciéndolo. Nos satisface profundamente. Y ahora sí, nos quedamos en el 300 y pico después de Cristo. Es oficial, 25 de diciembre, 24 y 25 de diciembre. Fiestas, 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 fiestas. Y, ¿para dónde seguimos, mi querido amigo? Ahorita quiero hacer dos paréntesis. Uno, dos recomendaciones cinematográficas más. Una, la película de Santa Claus, de René Cardona. ¿No la han visto? No. Es una pesadilla. Ok. Santa Claus vive en la luna, creo. Ajá. En Juguetilandia. Es de los 50 y tantos, de cuarentena, 50, no recuerdo. Se enfrenta a un diablo, a un demonio, que se llama Precio. Tal cual, Precio. Así es el diablo. Y tiene Santa Claus, artefactos de tecnología de punta para aquella época. Y salva la Navidad. Qué hermoso. Y la segunda... ¿Sale el santo? No. No, la película es una... ¿Han visto Mystery Science Theater 3000? Que ponen... Se ponen un personaje humano y dos... Dos títeres a... Bueno, dos Muppets a discutir de películas bizarras. Bueno, ahí se volvió famosa esta película de René Cardona. ¿Es un canal de YouTube, lo que acabas de describir? No, era un programa que pasaban en cable gringo. Y se ponían a ver documentales y películas educativas y a criticarlas. ¿En serio? Y esta película la pusieron ahí y se volvió famosa en todo el orbe. Ok. Es una bizarra, es total. Y otra película... Bueno, es más bien es una miniserie que se llama Yo Claudio. Ah, bueno. Hablando de mujeres romanas. Quien controlaba al Imperio Romano eran precisamente las... Las madres de los emperadores. Es hermosísimo, Yo Claudio. Y hermanas. Era una cosa... Está completa en todos lados, ¿eh? Por cierto. Tal vez la mejor... Yo discrepo con que sea... ¿Cómo se llama? De las series contemporáneas las mejores. Creo que esa serie sí probablemente sea la mejor serie de la historia. Yo Claudio es fenomenal. Es muy espectacular. Y el cast es... Sí, con Derek Jacobi es el emperador Claudio. Pura gente formada ahí bajo el manto tutelar de Shakespeare. John Hurtle, que le brota el alien en la película de Scott. Él es Calígula. Es Calígula. Es gran serie. Sí, sí, sí. Pero bueno, siguiente paréntesis. Vamos a hablar de, por ejemplo, otra tradición que creo que es importante señalar porque... Pues también te vamos a hablar... Nos vamos a adentrar en la Navidad ortodoxa, por supuesto. La coleada. La coleada o coleida o coluda... Era, digamos, la gran festividad eslava de los países eslavos que se celebra previo a la Navidad. Donde se celebraba las diosas del invierno en el mundo eslavo. En el mundo eslavo, ¿qué países comprende? Pues actualmente Serbia, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Polonia, Rusia, Belorrusia, Ucrania, etc. Entonces, en estos países, justamente es donde se siembra la semilla de los villancicos. Previamente, para la diosa del invierno, se hacían cantos para que el sol naciera. Entonces, en ese primer momento, digamos, eran cantos infantiles. Porque los niños, al ser, digamos, el elemento más pequeño de la familia, tenían el poder de invocar a un nuevo sol que renacía después de un invierno. Que en las estepas euroasiáticas era una cosa peor que en Europa Central, ¿no? Entonces, hablar nuevamente que la Navidad Ortodoxa se celebra el 7 de enero. O sea, en el calendario, porque tienen todavía el calendario juliano. Y 13 días después de la Navidad cristiana, ¿no? Y otro evento que podría ser como la tatarabuela de la Navidad cristiana es el Yalda. El Yalda se celebra entre el mes de Azur y el mes de Dey, que es el 20 al 21 de diciembre. Esto se celebra, Yalda, en Irán, en la antigua Persia. Era una festividad también solar, también agrícola, muy vinculada al culto sorastrista, a la rivalidad justamente máxima entre Ajura Mazda y Angre Amainyu, que es el aspecto como negativo de la vida, ¿no? Recordemos que esta religión, aunque sea dualista, es la primera religión monoteísta generalizada en todo el mundo, ¿no? Previo al judaísmo incluso, ¿no? Entonces, esta noche, la noche del solcicio de invierno, es cuando Angre Amainyu tiene el máximo poder, precisamente porque es la noche más larga. ¿Sabes qué sería muy cabrón? ¿Cómo se manifestará la presencia de Angre Amainyu? Ajá. Piezas de Lego, de las chiquitas, de repente empiezan a aparecer por todos lados cuando la gente anda descalza. Ese es el signo. Eso es lo peor que te puede pasar. Te dije, te dije, grandes manifestaciones de Angre Amainya, el lado negativo de la vida, en el pico de su poder, pequeñas piezas de Lego aparecen por todos lados y te lastiman. Pisar el Lego, el juguete de acción, un cassette de Nintendo que dejaste y lo rompes por accidente. Hijo de tu madre, no. O pegarte con la pata de la cama en el tío. ¡Oh! Es terrible. ¡Angre Amainya! Sí. Eso es horrible. Pero bueno, en el Yalda, que todavía se celebra en Irán, obviamente en Irán ya en la República Islámica, pero que todavía mantiene cierto legado de sus reigambres preislámicas persas, sorastristas, el chiste era que toda la familia se mantuviera despierta toda la noche. O sea, no se podían dormir. Por eso tenían que celebrar todo el día, comiendo frutas que eran justamente la última cosecha. Entonces todo el tiempo estaban tomando ingestas de azúcar y té para no, digamos, no dormirse y que no dejaran triunfar a Angre Amainya, el espíritu de la noche, ¿no? Entonces, digamos, siempre se buscaba nueva compañía y frutas. Y hasta el momento se sigue celebrando en la República Islámica de Irán. En el calendario perso es una festividad fundamental y nuevamente se celebra del 20 al 21 de diciembre y se compagina también con la Navidad, ¿no? Pero es momento, ya pasamos, ya conocimos los orígenes de la Navidad. Es momento de hablar de un personaje polémico, Benjamín. ¿Un personaje polémico? Que es una mezcla, el actual es una mezcla... ¿Harvey Weinstein? Pues no era... ¿Rasputín? No. ¿El subcomandante Marcos? El sub. ¿El sub? Déjame piensen en otros personajes polémicos. Subclos. Moctezuma. No. Carlos Magno. No. Pero es un poquito antes de Carlos Magno. ¿Un poquito antes de Carlos Magno? Como 400 años antes. ¿San Nicolás? Exacto. Eso le di. Vamos a ver todas las versiones de lo que hoy se conoce como Santa Claus o San Nicolás, pero San Nicolás. Esto ya es un popurrí humano. Oye, me está pasando algo rarísimo. Hay una mosca. Ah, sí, ya la vi, ya la vi. ¿Ya la viste? Ya la vi. Anda volando. No, se quedó ya pasmada ahí en medio de la pantalla. Me da un poco de pena moverla. Ahí estuvo ya. Y ten cuidado porque la mosca es representante de no sé qué demonio. ¿Anglumanya? No, creo que no sé qué dios de la... Es un dios de la podredumbre, creo que babilónico, pero ten cuidado porque... Se quedó parada ahí, siglos. Nada más me veía con sus interminables ojos de decepción. Que es el pecado encarnado. Ahí está. Entonces, San Nicolás. Lo pueden llamar San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari. Yo prefiero San Nicolás de Mira. Porque Mira es una ciudad en la actual Turquía, en la península anatólica, que se llama Demre. ¿Ok? Ese es el nombre contemporáneo. Demre. Demre. Unos le dicen San Nicolás de Bari porque cuando llegan los turcos elyúsidas, hay como un saqueo. Entonces, digamos, unos marineros itálicos recuperan las reliquias de San Nicolás y se las llevan a la península itálica. Previamente de que Turquía... Bueno, del nacimiento de Turquía más dos siglos después con los... Con los... El imperio otomano primigenio, ¿no? Entonces, ¿quién era San Nicolás de Bari? O de Mira. Bueno, Mira, por cierto, es una ciudad de Licia. La antigua Licia... Bueno, la Licia romana... Licia nace cuando colapsa el imperio hitita, surgen varios reinos. Uno de ellos es Licia y otro, por ejemplo, es Caria, etcétera, ¿no? El punto es que estamos en el siglo IV y el cristianismo ya es preponderante dentro del imperio romano. La mitad del... Si no es que más que la mitad del imperio ya es cristiano en distintas versiones del cristianismo. Estamos en este momento en Anatolia, ya la capital y es Constantinópolis. En ese momento, digamos, está el cristianismo griego y también está el cristianismo latín. Y poco a poco se van a ir diferenciando, pero siguen formando parte de la misma iglesia hasta el gran sisma del siguiente milenio, ¿no? De comienzo del siguiente milenio. Entonces, este hombre era una familia acomodada, una familia probablemente Patricia. Cuando mueren sus padres, le dejan una gran riqueza, ¿no? Entonces, como este era uno de estos personajes totalmente entregados a la nueva religión y este casi culto... No era una eremita, pero sí era de estos que te porocheaban, ¿no? Entonces digo, bueno... ¿Lo describirías como un te porochillo buen pedillo? Un te porochillo buena onda, ¿no? Entonces, cuando mueren sus padres, ¿qué hace este hombre? Pues voy a dilapidar la riqueza regalándole a los pobres. Como San Francisco, querido amigo. ¿Qué bebían esos amigos? Este es visionario porque tiene... 800 años antes de San Francisco. Ah, no, bueno, pues es un precursor del desbalague cristiano. Del hipismo cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Por supuesto, todo esto es legendario. O sea, de San Nicolás se sabe que existió, pero no se sabe que... De este recuento de hechos que vamos a hablar, no se sabe que fue cierto y que es falso, ¿no? Entonces, cuando mueren sus padres, empieza a distribuir toda la riqueza. Y, por ejemplo, empieza a realizar como obras benéficas, pero es curioso. Y ahí se ve justamente que es como muy alegórico. Todo es para resolver la vida de tríos de personas. Comenzamos con tres prostitutas. Hay varias historias. La principal es que un hombre está muy enfermo. Este hombre tiene tres hijas. Y como no tiene riqueza, al parecer sus hijas te van a tener que entregar a la prostitución. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace San Nicolás? Bueno, la salva como entregándoles riqueza. Entonces, cada noche les lleva una bolsa de dinero para que estas mujeres no caigan en esa terrible labor que es el sexo servicio, ¿no? Y más en aquella época, era terrible. Entonces, justamente salva a tres mujeres de convertirse en prostitutas. Yo te salvaría de la prostitución también, Adair. Gracias, gracias. No creo que estés listo para ese mundo. No, 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 no. Terrible. Eres un hombre delicado. Pulcro, sí, limpio. Cuido mi templo. Pulcro. Cuiden su templo. Cuiden su templo, amigos. No se prostituyan. No se prostituyan. Entonces, salva a estas tres mujeres de convertirse en prostitutas. También salva a un trío de marinos en un viaje que supuestamente realiza en peregrinación a Tierra Santa. Salva a tres generales que son ajusticiados. Que de hecho hay un cuadro, lo voy a poner al rato, es muy famoso, de mis pintores favoritos, de este Ilia Repin. Que es conocido él por, por ejemplo, narrar la historia del pueblo ruso y también de la cristiandad ortodoxa, greco-ortodoxa. Que sale este San Nicolás de Mira como impidiendo el asesinato de varios romanos, ¿no? Entonces, este San Nicolás justamente como empieza a hacer regalos y hace regalos también a los niños. Por ejemplo, el gran milagro de San Nicolás, ¿cuál es? Bueno, se hablaba de que había una hambruna, una carestía importante en Anatolia, en la Anatolia Romana, en el Imperio Romano. Entonces, un carnicero acabó cazando a unos niños y los mata. Y los corta y va a vender su carne como si fuese carne de res, casi casi o de cabra, ¿no? Entonces, ¿qué hace? San Nicolás se entera de esto. Llega con el carnicero, lo maldice, toma los restos de los niños y por su gracia y su santidad los resucita. O sea, los une de pedazos y los convierte nuevamente en... los trae a la vida nuevamente, ¿no? Entonces, obviamente son nuevamente un trío de niños. Esto tiene un sentido, obviamente, práctico para el cristianismo por tener un sentido trinitario los milagros de San Nicolás de Mira, ¿no? Entonces, él impide que estos niños se conviertan justamente en jamón. Entonces, digamos, supuestamente... esto no se tiene, al parecer, ninguna evidencia histórica. Porque hay varias listas de los asistentes al concilio de Nicea, que es el primer gran concilio que organiza Constantino, justamente en Anatolia, en la ciudad de Nicea. Creo que Nicea es la actual ISNIC en Turquía, pero no sé si me equivoco. El punto es que, supuestamente, San Nicolás asiste a este concilio, el primer concilio de Nicea, en el que se discute, por ejemplo, la herejía a Rihanna. La herejía a Rihanna ya la habíamos mencionado, pero a grandes rasgos creían que la Trinidad era distinta, ¿no? Casi casi le daban a Dios Hijo casi casi un carácter semidivino, como un otro Dios, ¿me explico? Entonces, supuestamente asiste a San Nicolás y a un obispo a Rihanna, otros dicen que fueron a otro tipo de herejía, lo cachetea. Entonces, como, digamos, uno de los grandes recuerdos ya incrustado en el canon oficial eclesiástico de San Nicolás, ¿no? Pero él ha recordado... Tristemente se ha perdido la tradición de ser cacheteado por San Nicolás. Entonces... Sería muy hermoso que en los puestos estos de fotografías y demás, memorabilia coca colera, que se ponen e instalan en todos los centros comerciales de esta ciudad y creo que del mundo, una de las partes fundamentales fuera recibir la cachetada de San Nicolás. ¿Qué quieres? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué quieres esta Navidad, pequeñín? ¡Amos, claro! Quiero ser castigado. Quiero que me castigues. ¡Perfecto! ¿Ha sido un buen niño? ¡Sí, sí, ha sido un buen niño! ¡Pues toma tu cachetada! San Nicolás, para ti, estás santificado. Ya te puedo decir, dame más. ¡Ah, sí! Él dice, ha sido un niño muy malo, ¿eh? ¡Ha sido! En este momento, hablar de estos temas creo que resulta un poco escabroso y polémico. También recuerden, San Nicolás siendo de habla griega, pues es el amor griego, ¿no? Es otro mundo, hay que entenderlo. Hay que contextualizarlo, ¿no? Los calores del Mediterráneo, pues generaban otras ideas, ideas muy grandes. Vamos a hablar ahora, esta es una faceta de lo que actualmente conocemos como Santa Claus, pero tenemos que hablar de otro personaje. Es que hay varios, pero por ejemplo, el caso de Santa Claus, que proviene justamente del nombre de Santa Claus, es como una deformación de algo llamado Sinterklaas. Sinterklaas. ¿Sinterklaas? La mosca se me está parando en la cabeza, ¿ya viste? Son dos, son dos moscas. ¿Son dos? Sí. ¿Qué es esto, Nader? Yo creo que dejaron en holocausto algún cadáver de algún animal. Sí, ¿verdad? Un ritual. Está rarísimo. Aparte son estas moscas apendijadas, aletargadas, que sientes muy claramente. No estaban bajo... Se están tratando de morir aquí con nosotros, Nader. Las convocamos cuando llamaste a deidades oscuras. Entonces, bueno, este Sinterklaas, por ejemplo, es parte de lo que actualmente se celebra justamente en los países angloparlantes y del centro de Europa. Sinterklaas, digamos, es una versión polémica en los Países Bajos, ¿no? Sinterklaas porque viene acompañado de una especie de ayudante. Generalmente este tipo de personaje siempre tiene un ayudante como un cargador, como una especie de criado. Suena horrible, pero es así. Concretamente este se llama Svartepiet. ¿Quién es Svartepiet? Le dicen Pedrito el Negro. Pedrito el Negro. Que en algunas... En Holanda ha sido muy polémico este tema, porque antes lo pintaban este... ¿Cómo lo llaman? Blackwashing, ¿o cómo? Que te pintan totalmente de negro. Blackface. Blackface. Entonces, hasta la época siguen haciéndolo eso. Ese ritual, porque supuestamente es un esclavo moro de Sinterklaas, que es el que se mete a la chimenea para dejar los regalos. Entonces, a mediados del siglo XX, lo que hicieron fue aligerar, digamos, el tema un poco, diciendo que no, que no era negro, que era de estos desollinadores que limpian chimeneas y por eso tenían la cara llena de ceniza, ¿no? Entonces, este es como, digamos, el segundo elemento primigenio en la construcción de Santa Claus. Que esta tradición es muy novedosa, esta tradición es supuestamente del siglo XVII en adelante. O sea, no es tan añeja. Sin embargo, hay otro, por ejemplo, gran elemento de lo que es la construcción de Santa Claus. Concretamente se llama el Yolopuki. ¿El Yolopuki? El Yolopuki. ¿Qué es el Yolopuki? Bueno, volvemos al tema caprino, a las cabras. El Yolopuki es la cabra del yule, ¿ok? Ok. Pero no en la versión ya germánica, sino en la versión urálica. ¿A qué me refiero con urálica? A las lenguas ugrofinesas o los pueblos ugrofineses. ¿Cuáles son algunos pueblos ugrofineses? Bueno, tenemos el caso de los maguares de Hungría. Pero el pueblo ugrofines por excelencia es el finlandés. El Santa Claus actual que todo el mundo conoce, en sí no es una invención de Coca-Cola. No, es... Sí, ya. Proviene de Finlandia. Ajá. Y en sus épocas... Donde, por cierto, digo, yo creo que ya mucha gente lo sabe, pero no cabe, no sobra reafirmarlo, se crían renos. Renos. Y se utilizan a los renos para transporte. Justo. Concretamente, no es exactamente... Cientos de miles de renos. Sí. No es exactamente en la zona Suomi. De hecho, hay una... ¿Hadícula? No, no, no. Una tribu a la cual han llegado muchos investigadores en términos genéticos, que puede ser el inicio de la tribu que se desplazó de Europa, cruzando Asia rumbo a América. Sí. Y que puede ser que tenga sus orígenes en ese espacio en particular. Esa zona, concretamente, los lapones en la antigüedad se movían de una zona que se llama el Altai. La zona del Altai que está... ¿Se puede decir euroindígena? Sí. Es que más bien, es que esa zona para mí ya es Asia. Ajá. Pero sí, se puede decir euroindígena o la población originaria. Esos pueblos, los lapones, son previos a la llegada de los indoeuropeos. ¿Ok? Digamos, son como los vascos. La zona... En Finlandia, digamos, hay dos pueblos principales que viven en Finlandia. De uno son los Suomi. Los Suomi es el pueblo general finlandés. Un pueblo de lengua ugrofinesa que habita en la actual Finlandia. Sin embargo, al norte hay una zona que se llama... Le llaman Lapland. O conocida también como Laponia. Ahí viven los samis. Los samis son los lapones. Esta gente que todo su estilo de vida se mueve alrededor de qué? De los renos. Son un pueblo que hasta hace 100 años eran nómadas todavía. ¿Por qué? Porque en su misma lógica nómada, ellos se movían siguiendo a los rebaños de renos. Y los comían, se transportaban, etc. Entonces, este Yolopuki, que es la cabra de Yule, justamente era un hombre vestido con piel de cabra, que lo que hacía era peregrinar durante el solsticio de invierno. ¿Solamente piel de cabra? Piel de cabra y cuernos y harapos. Oh my God. Entonces, lo que hacían... Suena terrorífico. Este tipo de... Sí, sí, sí. Suena como de Trudy Teth. Trudy Teth, ¿no? Sí, justo. Bien, esta imagen pagana, bizarra, nórdica. Lo que hacían, que no son escandinavos, recuerden, son ugrofines, son otra rama totalmente lingüística y étnica. Lo que hacían era, digamos, ir casa a casa buscando sobras y bailaban para que les dieran sobras. Posteriormente, esto al parecer mutó y se alrevesó. ¿Qué ocurrió? Ahora lo que él hacía era regalarle juguetes a los niños. Generalmente era un aldeano seleccionado para regalarle juguetes a los niños. Imagínate que te toca la puerta y abres y es un hombre en harapos cubierto en pieles curtidas a la mala y cuernos. Te portaste bien este año, chiquitito. Llegó Santa Claus. No, te juro que sí me porté bien. Te voy a hacer un regalo. Aquí te traje un riñón. De mis renos. Se lo acabo de sacar, lo puedes ir a ver, está en tu patio. No está infecto. No está infecto. Aún no está infecto. Todavía lo puedes. Todavía lo puedes freír con un poco de su propia grasa. ¿Qué traigo en los bolsillos? No puedes decir eso de su propia grasa. Nada más dice, todavía lo puedes. Se lo saca de un bolsillo. Todavía lo puedes. Ese es el Yolopuki, ¿no? Que era, digamos, el padre de Santa Claus en esencia, ¿no? Con el paso de los siglos, con la llegada del cristianismo. Como todo padre, pues perturbó a su hijo y su hijo apuntó hacia el refinamiento de los mismos modos de su padre. Entonces, con el paso de los siglos, ya con la cristianización, como que se va aligerando un poco el papel de esta cabra. Sin embargo, esto continúa en la zona pirinaica. Vamos a hablar en un rato de eso. Justamente del Krampus, que es una tradición muy similar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo llegaba el Yolopuki? Él llegaba en una pulca. ¿Qué es una pulca, mano? ¿Qué es una pulca? Es un trineo. Pero son estos trineos que no son jalados por animales. Que tú jalas, que te lo amarras y vas transportando mercancías jalando un trineo. ¿Ok? Pero también está la versión de que llegaba justamente en un trineo, digamos, empujado por cabras. Muy contagiado por la tradición escandinava germánica de las cabras de torno, las cabras sagradas. Entonces, obviamente, esto es una tradición lapona que se adentra hasta el siglo XIX, siglo XX. Sin embargo, ¿qué ocurre? Se inaugura, a finales del XVIII, un nuevo país llamado Estados Unidos, en esas colonias británicas. Entonces, todos los locos y dementes de Europa comienzan a llegar a Estados Unidos, porque es una tierra que recibe fanáticos religiosos, expresidiarios, buscados, etc. Y con el paso de los años se va haciendo un movimiento más sofisticado de inmigración. Hasta que llega un inmigrante finlandés a Estados Unidos. Este personaje fue el que, digamos, diseñó para Coca-Cola el Santa Claus que todos conocemos. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Cómo se llamaba? Haddon Sundblum, fue el equipo principal de Coca-Cola en el diseño del Santa Claus que conocemos. Que lo repito, esa vestimenta roja no es por los colores de Coca-Cola. Ya existía. Por ejemplo, en el centro... Pero eso rojo era sangre, de cabras, de piel, la parte blanca era la grasa de las pieles que podíamos ver ahí muy claramente. Y el gorrito era... Ahí sí eran cuernos. Y algunas gentes mencionan que era una cabeza viva de un reno. La nariz del maul. Amarrada con cuerdas y cadenas y garfios. En el centro de Europa, eso era una burla en cierto sentido al papado. ¿Por qué? Porque el papado, tal cual lo ven, se vestían así los papas. Con ese gorro era ese. Y una capa roja con blanco. El vestido papal de invierno. Claro. Tal cual. Entonces es como la otra, digamos, faceta de Santa Claus, que justamente es un popurrí de distintas tradiciones. Pero debemos de hablar de los grandes rivales de Santa Claus. La gran competencia de Santa Claus. ¿Cuál es la gran competencia? ¿El niño Dios? No. Los magos. Los reyes magos. Bueno. Los reyes magos, los cuales... Mateo nunca menciona el número. Se menciona en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Se habla, en distintas versiones se habla de tres, en distintas tradiciones se habla de tres o hasta doce magos. Se quedó obviamente en tres, ¿por qué? Por la Trinidad nuevamente. Y también porque en ese momento se conocían tres continentes. África, Asia y Europa. Ah. Obviamente me refiero... Por ejemplo, en el doce es difícil saber por qué se manejaba el número doce. Probablemente sí tenga un sentido zodiacal, cosmogónico, probablemente. O incluso por las doce tribus de Israel, que lo van a adorar al mismo mesías de Israel. Aunque pocos... Fueron pocos los cristianos, los judíos que se adhidieron al movimiento del cristianismo, ¿no? Entonces, con el paso de los siglos queda fiesta. Agarró mucho más vuelo en África, por ejemplo. Sí, sí, sí. Antes de Europa. Sí, o sea, África y Asia. O sea, el cristianismo nace en tres lugares importantes. Uno es en Siria, incluso en Samaria, pero en Siria. Luego, en Asia, pero no en Asia en todo el continente, sino en Asia, la provincia de Asia. Asia Menor o Anatolia. Y el siguiente es en Egipto. Es fundamental. Esos tres lugares son donde realmente nace el cristianismo, ¿no? El cristianismo romano, que también pegó, tardó como un siglo en afianzarse en la ciudad de Roma. Pues, sin embargo, fue un culto mediterráneo que pegó en todas las provincias del imperio, ¿no? El punto es que, ¿quiénes eran los magos en sí? O sea, de distinta procedencia. Melchor quedó identificado como el europeo. Gaspar como el asiático y Baltasar como el africano. Sin embargo, los magos no eran nada así. Realmente era una especie de un juego contra los judíos que no se convirtió en el cristianismo. Porque, en esencia, la palabra magi, si recordemos nuestra célebre serie Historia de la iranofobia, los magi eran parte del culto soroastrista. Eran los magos, los magusha. Entonces, los magusha lo que hacen es visitar a Jesús y dicen los, digamos, los promotores del cristianismo primitivo. Ya ven, incluso cultos extranjeros vienen a adorar a Jesús. ¿Por qué ustedes no se unen a nuestra nueva religión? ¿Por qué la cagan de esta manera? Ajá. Entonces, era la casta sacerdotal soroastrista y hasta la fecha sigue afianzada en distintos países. Aunque, más que nada, en los países mediterráneos. Generalmente, el culto a los magos no se desarrolló tanto en el centro y en el norte de Europa. Ahí es más, proviene más bien esta imagen del loco mendicante que regala regalos. Entonces, estas, digamos, son como una de las facetas de aquellos ancianos que regalan regalos justamente a los niños en Navidad. Y si sumamos todas las tradiciones y festividades que hemos visto, eso explica muchas cosas. Entonces, hemos visto cómo se ha construido paulatinamente la Navidad. Sin embargo, nos falta justamente un gran elemento. Es el arbolito de Navidad. ¿Pero ya acabaste con los Reyes Magos? Sí. No, es que realmente no hay... En la Biblia no hay nada oscuro, alguna cosa así horrenda que nos vayas a platicar. No, pues por ahí. Nada, no decepciones a la banda. Por ejemplo, con el... Si no tienes un dato de verdad duro, invéntalo. Estamos en esa época del año. Hay que fomentar las ilusiones. Hace rato mencionaste a un personaje. Yo le... Ajá. A un santo. Ajá. Que siempre sale retratado con animales. El famoso San Francisco. Bueno, San Francisco de Asís se le adjudica ser el inventor de los nacimientos, por ejemplo. Ah. De los Belenes, le dirían, en la Península Ibérica. Ay, San Francisco, qué bonito personaje, ¿no? A mí me gustan mucho los nacimientos. No tanto porque me guste todo el contexto religioso, sino porque me gustan los dioramas. Entonces, generalmente, el chiste es hacer el nacimiento más complejo, ¿no? Con más extensión territorial, con mayores elementos. Por ejemplo, ¿para qué nada más poner el pesebre si a lo lejos puedes poner una guarnición imperial romana? ¿No? Un pequeño templo a escala de Jerusalén. Unos crucificados por ahí. Un crucificado por ahí. Un destasado siendo devorado por buitres. A un eremita loco en el desierto gritándole al cielo. Sí. Una columna, una estilita. Justamente viviendo en harapos, defecando en la columna, ¿no? A un pastor fornicando con una cabra, iniciando la sífilis. Regalo para toda la humanidad. Porque todo el mundo lo sabe. Sí. Las praderas son solitarias. Esos inviernos. Esos inviernos, hombre, ¿cómo se sobrevive? Pero hablando de cabras demoníacas y sexosas. Esa pinche cabra está bien cachonda. Es bien cachonda esa cabra. Qué espanto. ¿Cómo se llama tu cabra la cachona? Le digo sífilis. Pasamos de Santa Claus a la sofilia. Sifiliana. 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 Estaría increíble. Magna cabra sifiliana. Sí debe haber, ¿eh? Sí debe haber nacimientos históricamente correctos. Sabemos que es difícil la combinación porque entender el nacimiento históricamente correcto y ponerle un ángel, pues está complicado, ¿no? Pero le pones ahí un rayo de luz o algo así, ¿no? Es que si nos adherimos a la historia. Pero estaría increíble así como un señor pegándole a una de sus hijas y mandándola al prostíbulo, a su esposa en el techo porque está menstruando. En la Palestina del siglo I, esa era de seguro que era la regla. Sí, claro, claro. Estaría increíble. Si nos adherimos a lo que viene en el Nuevo Testamento, pues el nacimiento sería una cueva, heno, un burro y una señora pariendo. Lo más seguro es que José esté acariciando al burro de manera un poquito concupiscente. Pero si nos adherimos también a los evangelios canónicos y todos los demás, pues tendría que haber como 17 hijos más porque había más hijos de Jesús. Eso sí. Eso es cierto. Pero bueno, hablando ya justamente de cabras y de adicciones perversas con las cabras en los montes nevados para pasar el invierno tranquilo a gusto, vamos a hablar de algo que se ha puesto de moda y ha tenido un revival en los últimos años. Me refiero concretamente al Krampus. Esa criatura que es como la antítesis de Santa Claus, la antítesis de San Nicolás, bueno, en su versión germánica centroeuropea, que proviene justamente de un dios primigenio precristiano en la zona alpina. Me refiero al gran dios cornudo, ¿no? Que lo más cercano al dios cornudo sería Pan. ¿Quién es Pan? Pues es justamente ese dios que tiene una apariencia faúnica, que es el dios de los pastores de rebaños, que justamente en Roma se le conoce como fauno. Aunque previamente en Grecia había faunos por aquí y por allá, pero había un dios concreto llamado Pan. ¿Que de dónde viene la palabra pánico, por ejemplo? De pan. Es el pánico enloquecedor. Cuando cae el relámpago, el ganado y los animales se asustan y corren, ¿no? De ahí viene la palabra pánico, ¿no? Entonces justamente la zona pirenaica, que me refiero no nada más a la de habla alemana, es la zona de Baviera, la zona de Austria, el tirol italiano, ya en el mundo eslavo, en Eslovenia, en Suiza, etcétera. Ahí estos dioses, con la llegada del cristianismo, va a haber un sincretismo que se va a convertir justamente en esta criatura llamado Krampus, que hoy se celebra la Krampus Nacht. O sea, ayer en la noche fue. ¿Ah, en serio? ¿Y de qué trata la Krampus Nacht? Bueno, a ver, platícanos así con calma. ¿Qué es esto de Krampus? Al ser la antítesis de Santa Claus, cuando un niño se porta mal, obviamente no le da. ¿Tiene que ver con la palabra crapulencia, por ejemplo? No lo sé, no lo sé. Ok, ok. Si tiene una raíz germana, tal vez, no lo sé. Pero este personaje, ¿qué hacía? Al ser la antítesis de Santa Claus, Santa Claus te trae presentes, te trae esperanza, te trae dicha. Y riñones, depende de dónde estés. Y riñones, depende de qué latitud estés, ¿no? Pero el Krampus que te va a traer obviamente castigos, penurias, lamentaciones, te va a regalar un carbón. Ese va a ser tu regalo de Navidad, un carbón. Qué bueno, en invierno, aunque sea un carbóncito, ¿no? Claro, es fundamental, ¿no? Pero bueno, por eso hay que aportarse bien para que el Krampus no traiga el carbón. Pero, con el paso de los siglos, esta deidad, digamos, precristiana va a ir cambiando. Se va a convertir justamente con atributos totalmente demoníacos, porque tomamos en cuenta que en esta campaña contra el paganismo, que se organiza en todo el Imperio Romano y posteriormente en la Alta Edad Media, o Antigüedad Tardía, como la quieran llamar, van a ir en contra de los dios del bosque. Entonces, el Krampus va a tener totalmente los atributos de un demonio, ¿no? Los cuernos, por ejemplo. Entonces, ahora el Krampus no nada más te va a traer un carbón, te va a raptar. O sea, va a ser el robachicos primigenio. No, el señor del costal. El señor del costal. O sea, aquí vemos una... Este tipo de historias son una pesadilla viviente, ¿no? Entonces, el Krampus lo que va a hacer es que te va a raptar y probablemente te deje de... desaparezcas por siempre, ¿no? Entonces no te va a llevar regalos. Tú vas a hacer el regalo para el Krampus por tus malas labores. Entonces, este, digamos, es otro elemento que también... Que en este momento ha tenido un revival, no solamente en el mundo de habla alemana, sino también, por ejemplo, en los países angloparlantes. En este momento creo que se han estrenado diversas películas con respecto al Krampus. Ha sido muy popular últimamente, no sé por qué. Ah, ok. Pero bueno. Es como esta película... Es como este personaje del sombrero de copa negro. ¿Cuál es? Hubo una película que se hizo muy famosona hace unos años. Es como un personaje alemán. El no sé qué. Ah, es como el Sinterklaas. Ah, no sé. Sí, sí, sí. Es como un... Sí, sí, sí. Yo no veo películas de terror, pero muchos me mencionaron esa película, que es como un señor con un sombrero de copa grande. ¿Y sabes qué película tienen que ver? Es fundamental que la vean. Se llama Rare Exports. Rare Exports. Es una película finlandesa de la construcción de Santa Claus y la versión maligna de Santa Claus de Finlandia. Ah, ok. Que el lugar de hecho donde vive Santa Claus sí existe. Es un gran montículo, una montaña gigantesca que es frontera entre Laponia, la Laponia finlandesa y Rusia. Y este lugar existe y es justamente la aldea de Santa Claus supuestamente estaba ahí. Pero es un área extremadamente militarizada. porque es la frontera entre Finlandia y la Federación Rusa. Ok. Entonces, si quieren ir a la aldea de... Bueno, a la casa de este... del Yolopuki, pues es por ahí, en esa zona, ¿no? Pero bueno, es momento de adentrarnos en uno de los íconos más importantes de la Navidad, Benjamín. Ok, perfecto. Un árbol. El famosísimo árbol de Navidad. El árbol navideño. El árbol de Navidad, el cual sus antecedentes obviamente también son precristianos, ¿no? Era el gran roble, el roble sagrado de los pueblos nórdicos, incluso anglosajones. El roble de Thor, el digamos... La versión que nosotros tenemos como árbol de Navidad concretamente proviene de la zona de Gese. La zona de Gese está en la... en el oeste del actual Alemania. Es una provincia y en un pueblo llamado Chati. En Chati estaban, digamos, en una tribu anglosajona del comienzo del siglo, que se enfrentan incluso a los romanos. Sin embargo, ahí las herejías siguieron muy a entrada, ya la... ya la, digamos, esta llamada Edad Media, que es una invención, pero bueno. Y llega un santo llamado San Bonifacio. ¿Qué hace San Bonifacio en el siglo VIII? Bueno, ve que está este... está este justamente este árbol, que este árbol es esta... una representación de este... del llamado Hidrasdril. ¿Cuál es el Hidrasdril, que es como el árbol sagrado de los pueblos escandinavos y anglosajones y germánicos en general? Es un árbol donde sus raíces conectan a varios reinos o mundos. El reino de los dioses, Asgard, el reino de los hombres, el reino de los demonios, el reino de los muertos, etcétera, ¿no? Entonces son nueve reinos que a través de las ramas conectan con el mundo de los humanos. Entonces llega San Bonifacio y dice, estas herejías a mí no me gustan, agarra un hacha y corta el árbol. Y supuestamente así se acaba por completo y ya el paganismo... ¡Córtame este árbol y me lo llevas a la casa! Ajá. Y todo el mundo dijo, ¡ah! Ok. Así sí se vale. Sí. Entonces esa es como la versión light de cómo acaba el paganismo en los pueblos de la Germánica. El punto es que también hay otras semejanzas, por ejemplo, que las han tratado de buscar pero no han encontrado como un sentido como práctico para sus hipótesis. Está el famoso este palo, el palo de Midsommar y todo esto. ¿Ha visto Wicker Man? La película esta de... que sale este... no, no es Christopher Lee. Sí, Christopher Lee. La película de horror de comienzos de los años 70's de un policía que llega a una isla en la costa escocesa y acaba siendo sacrificado en un gigantesco hombre de mimbre. Bueno, supuestamente también en esta película se aprecian cómo hay unos palos de Midsommar. En esos palos generalmente se bailaba, pero esto más bien es una tradición céltica y no, digamos, germánica, anglosajona. El punto es que con el paso de los... con el paso de los años, esto también tiene un sentido práctico porque si estás encerrado todo el invierno en una cabaña en los Alpes, en una zona totalmente nevada, pues quieres como decorar tu vivienda, ¿no? Entonces tienes un árbol justamente para cortarlo en madera, pero lo puedes adornar. Entonces empieza a adornar este árbol, pero ya es muy tardío. Esto es más o menos en el siglo XVII, en el XVIII, en el mundo de la alemana. Hasta que en el siglo XIX realmente es cuando nace la Navidad como los gringos y los ingleses y europeos la conocen, ¿no? Porque hay un matrimonio a través de una casa real que acaba gobernando el Imperio Británico, que es una casa realmente extranjera. Alemana. La casa de Saxon, Coburg, Gotha. Gotha. Justo ayer estaba viendo un documental sobre ellos, fíjate. Que vamos a ver que ellos obviamente para desgermanizarla le cambian el nombre. ¿Cómo se llama, Benjamín? Los Windsor. Los Windsor. Bueno. ¿Sabes por qué les cambian el nombre? Que empieza la Primera Guerra Mundial. Sí. Una guerra entre primos, por cierto, porque la casa... Sí. ¿Puedes decirlo de no? Saxon, Saxon, Coburg, Gotha. Ese nombre se lo puso el Príncipe Alberto, marido de la Reina Victoria. Justo. Y la Reina Victoria fue una mujer fértil, así como nuestra famosísima cabra sifiliana. Y todos sus primos en algún momento, por ahí de 1910, empezaron a verse con miradas aviezas y a ver quién la tenía más grande, literalmente. Sí. Y el primo alemán, el primo ruso, el primo inglés y allegados, se empezaron a dar deputados y comenzó la Primera Guerra Mundial. Willy, Nicky y los demás. Y los alemanes en algún momento se les ocurrió que una de las medidas interesantes para empezar a molestar a sus primos ingleses fue, y eso yo no lo sabía, bombardear las cercanías inglesas con aviones. Sí. El primer bombardeo con aviones, no sé si de la historia, pero sí de la Guerra Mundial. Sí. Y matar, y bombardearon una escuela y mataron como cuarenta y tantos niños. Sí. Por error, por error, entre comillas. Entre comillas. Y se armó tal escándalo que uno de los secretarios personales del rey propuso el cambio de la casa del nombre y entonces se inventaron todo un rollo de que la Reina Victoria en realidad había fundado una nueva casa real en Europa y que se llamaba la casa Windsor. Sí, la Primera Guerra Mundial fue fraguada. O sea, millones de hombres murieron por los dilemas, dimes y diretes, de tres familias que en sí tienen consanguinidad. Hagan de cuenta ustedes, en su cena de Navidad, ya por ahí de las dos de la mañana, con su primo el pedo, su primo el coco y su primo el que fumó piedra en algún momento y ahora es vegetariano. Fumó piedra. Pero con la capacidad de movilizar. Es que aquel que fumó el piedra en un foco. Fumó piedra en foco. Sí, también. Y de vez en cuando regresa ella. Pero eso con la capacidad de movilizar a millones de personas para matárselos unos con nosotros. Obviamente su cena navideña no hubo armas químicas, no hubo trincheras, pero bueno, algo similar, ¿no? Entonces lo que pasa es que hablando de esos personajes, la Reina Victoria y el Príncipe Consorte, Albert, que se querían muchísimo, por cierto. Sí, sí, sí. De hecho salió creo que una una miniserie de la Reina Victoria, no la he visto, pero dicen que está dos, tres, no está tan mala. Le trae un regalo justamente de las tierras donde se habla alemana. Le trae un árbol a la Reina Victoria. Ah, ¿en serio? Sí. Entonces la primera y tan pronto lo ponen creo que en el Palacio de Windsor, en lo que actualmente es el Palacio de Windsor, cobra relevancia a nivel británico y obviamente a nivel imperial en todo el mundo, ¿no? Por el Imperio Británico. Y ahí se vuelve famoso realmente el Árbol de Navidad. En una fecha muy tardía, en 1841. O sea, realmente la Navidad como tal la concebimos, sumando todos los datos y todos los procesos que hemos contado hasta ahora, ahí como cobra relevancia. ¿Por qué? Porque previamente tanto luteranos como anglicanos veían con muy malos ojos la Navidad. Porque estaba repleta de adornos tanto paganos como católicos. Entonces como que no la ven, no les gusta mucho lo que ven, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente se permite que el Árbol de Navidad se empiece a establecer en todas las viviendas del Imperio Británico posteriormente y en la actualidad en todos lados, ¿no? Entonces nos faltan hacer algunos breves análisis sobre algunos elementos, digamos, satélite de la Navidad, incluso en México. Ok. Ok. Perfecto. Primero, el pavo. ¿Por qué el pavo? El pavo es una tradición mexicana. Porque es gordo y simpático y aparentemente se deja matar gracilmente. Obviamente el pavo, no, nosotros le llamamos pavo, le llamamos guajolote. Pero justo en Navidad creo que dejan de llamarle guajolote, se llama pavo. No, comer pavo es una tradición angloparlante que se importa a México hasta el siglo XX. Pruevamente la gente en sí no comía pavo. La gente comía, pues, digamos, lo que pudiera comer en Navidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegan los colonos británicos importan por primera vez los guajolotes a Gran Bretaña. Y de hecho, quien los llevó a Gran Bretaña se enriquece por justamente importar guajolotes. Entonces el escudo de su casa nobiliaria es de un pavo. ¿Ah, en serio? Sí, es un guajolote. Entonces, realmente el pavo es una tradición importada. Generalmente, antes de que se comiera pavo en Navidad, se comía ganso, pato o pollo. Y los más afortunados, lechón. Pero antes el pavo también es algo totalmente novedoso durante las Navidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se comía en México previa a la introducción del pavo y otras costumbres anglosajones y angloparlantes? Los romeritos. Los romeritos sí son muy mexicanos. Son quelites, son quelitl. ¿Qué antes? Previo a la época virreinal y moderna de México contemporáneo independiente, se comían con aguatli. ¿Qué son los aguatli? Son las chinches de agua. Entonces, ¿ustedes han visto que se hacen las tortitas esas de camarón? Ajá, claro. Que llevan romeritos y que llevan camarón. Bueno, antes se hacían las tortas parecidas, pero eran con huevos de chinche de agua. Oh my God. Que dicen que eran un manjar. Yo nunca los he probado. He probado de hormiga, pero nunca he probado estos. Y se mezclaban con los romeritos y era una delicia, ¿no? Y quienes popularizan esto son los monjes durante el virreinato porque mezclan. Los romeritos ya no les ponen, por ejemplo, la chinche de agua. Ahora le ponen camarón. En la Ciudad de México había camarones de agua dulce, pero lo mezclan con mole. Entonces, ahí es como el platillo nacional en cuestiones navideñas, ¿no? Me gustan mucho los romeritos. ¿A ti? También. Mucho, mucho. De hecho, por ejemplo, el bacalao no lo soporto. ¿No? A mí me gusta. Ay, a mí. Pero no todo. Es que es muy difícil de preparar y que quede bien. Puede ser súper salado, súper grasoso. Me gusta más seco el bacalao porque eso de la viscaína no me gusta. Está como un papado. Yo solo he probado uno que es de deleitarse, la verdad. Solo uno. Lo extraño mucho, por cierto. Es lo único que extraño de ese periodo de mi vida. Ah, entonces no es de mamá. No, no es de mamá. Ah, bueno. Hay otro gran elemento que son tradicionales, digamos, en las épocas decembrinas en México. Por ejemplo, la piñata. La famosa piñata. Que la piñata no es mexicana. La piñata no es ibérica. La piñata no es italiana. La piñata en sí es de China. ¿Ah, en serio? Sí. Llega a China. Está la historia de Marco Polo, pero obviamente es falsa. Llega poco a poco, se va adentrando tanto por la NAO, que llega solo mexicano, como por los primeros contactos de los caravaneros en la ruta de la seda, ¿no? Sin embargo, en México ya había piñatas como tal. Eso de partir la piñata sí es muy mexicano, de la época prehispánica. Bueno, no, mesoamericano, por llamarlo así. Por ejemplo, los mexicas lo que hacían era durante la fecha del nacimiento de Huichilopoztli, que era el dios de la guerra, colgaban una piñata, bueno, no, una cazuela de barro. Ajá. Entonces la rompían y previamente dentro de la cazuela estaba lleno de dulces, por ejemplo, de dulces y de ofrendas. Entonces cuando se rompía la piñata, caían todos los regalos sobre Huichilopoztli como una ofrenda. Ah. Entonces lo único que se hicieron fue fusionarse estas dos ideas de piñata, la asiática con la mexicana. Cuando en el virreinato la piñata cambia de contexto. Ahora la piñata va a ser con cartón y va a tener una estrella de siete picos. ¿Y sabes qué quiere decir cada pico? Son los siete pecados capitales. Justo. Entonces la gente se vende a los ojos justamente como un acto de fe, ir en contra de la maldad y perderle la piñata. Es una cosa así súper bizarrísima esto. Súper bizarrísima. O sea, realmente destruir los pecados capitales con un palo es una cosa, pues digamos, impresionantemente extraña, ¿no? Entonces ese es uno de, por supuesto, también el caso de la flor de Nochebuena pues es una flor mexica. O sea, bueno, perdón, mesoamericana. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. La Nochebuena no es europea ni nada. La Nochebuena cobra relevancia porque durante... y el mayor productor de Nochebuena a nivel mundial es México. Y la zona donde más se produce Nochebuena es el Valle de México, Michoacán, Oaxaca, Mesoamérica en sí, Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces va a cobrar relevancia también en el siglo XIX, de hecho, cuando los anglosajones descubren la Nochebuena le importa en Europa e incluso también en España, ¿no? Pero la Nochebuena es mexicana, al igual que la flor de Cempasúchil durante la época de Día de Muertos, ¿no? Son como las dos flores nacionales. Oh my God. Y es una flor que justamente... creo que Nochebuena significa... no, bueno, el nombre de Nochebuena es justamente flor que se marchita, algo así. No recuerdo bien el nombre, ¿no? Pero digamos eso podría ser como... como alguno de los máximos símbolos de nuestra Navidad. ¡Qué hermoso! ¿Tenemos algo más que comentar? Sí, hay más, pero creo que necesito un descanso porque me estoy quedando sin voz. Nos vamos a descansar unos minutos porque en este instante estrenamos y concluimos la primera temporada de Territorio Navajo aquí en su NOE FM de confianza. No se vaya a ningún lado y de nuevo un saludo y un agradecimiento y una celebración al inmenso trabajo que Luis Membrillo y Efraín García realizaron para entregar el Territorio Navajo. Hoy concluimos la primera temporada, episodio 3, Territorio Navajo, todo menos miedo. Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, ya concluyendo mi querido Nader. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la península ibérica. Eso, tierra de matrimonios entre primos, tierra de amor con cabras, muy marcado, tierra de locotrones asestándole golpes a molinos de viento, tierra de poesía, tierra de asesinato, tierra de pasión, tierra de jamón, queso, naranjas y no mucho más. Les dimos el tomate, la calabaza, el chile, el frijol, la vainilla, el chocolate, el guajolote y ellos nos dieron las chupa chups. Ahí está. ¿Qué más quieres, hombre? Uno por uno. Sí. Bueno, digamos, al igual que hay figuras de Santa Claus o el señor de la Navidad o San Nicolás o el Sinterclas en toda Europa o esa cabra viviente, antropomorfa, en la península ibérica también ahí tenemos, por ejemplo, otros personajes que se asemejan a Santa Claus, pero siempre en el contexto este invernal de frío y del carbón. Es muy curioso cómo el carbón está presente en todo, ¿no? Es para calentar los hogares, ¿no, Benjamín? Si no, la gente se la guía. Hombre. Tenemos, por ejemplo, en el caso gallego, al apalpador. Apalpador. Bueno, hablando de pederastias, tradiciones escabrosas, él se internaba a veces por la chimenea y a veces por las mismas puertas de las casas y para saber si dejaba un obsequio a los niños pobres. En lo general, recordemos que es Galicia, esa tierra ancestral, ve un poco de atraso, atraso campestre, rural. Bueno, él se acercaba, él era un carbonero supuestamente, y tocaba el vientre de los niños y si estaba caliente e inflamado, es que probablemente no habían comido. ¡No! ¿Estás hablando en serio? Sí, en serio. Esa es la versión como local de San Nicolás. Se metía un tipo, te tocaba la pancita y decía, ¡ay, pobrecito! Pero, no has comido. Sí, sí, sí. ¿No has comido nada, pequeñín? Entonces, yo... Tu cara de, oh, Dios mío, no puedo creer que esté pasando esto. En este momento se tiene, creo que, reinterpretar las tradiciones y hacer algo más acorde con la época tan difícil que vivimos, ¿no? En el caso vasco, por ejemplo, tenemos el caso del Olencero, el cual era también probablemente una, alguna figura mítica, una criatura de edad precristiana, pero también, digamos, es el mismo papel, ¿no? Al parecer también es un carbonero, entra y deja regalos a los niños. En el caso, por ejemplo, del caso catalán, es un poco más extraño. Tenemos el tío de Nadal. ¿El tío de qué? Nadal. ¿Dadal? Nadal. 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 ¿El tío del tenista Nadal? El tío como de la Navidad. Ok. Natal. Navidad. Ah, Natal. Sí, es que es como Natal, así. Ah, ya. O sea, ya es que el catalán es como... Ah. Sí, sí, sí. Esos idiotas. Perdón, odio Cataluña. La catalanofobia. Bueno, lo que pasa es que... Nadal. Debe ser como Nadal. Nadal. Sí. Sí, de la comunidad. Sí, de la comunidad. De la autoridad catalana. El país catalán. Bueno, el caso es que, al igual que está el Yule en el centro norte de Europa, aquí tenemos el tronco de Navidad. El tronco de Navidad. Bueno. Cuéntale. Cuéntale a la gente para que me quiten dos puntos de qué tipo tan odioso y miserable que no le gusta a Cataluña, más allá de mi rencor muy profundo por Gaudí y sus estupideces. Cuéntales exactamente qué pasa con este tronco. Bueno, obviamente el tronco tiene un contexto también invernal, agrícola para la supervivencia del invierno, ¿no? Lo que pasa es que con el paso de los siglos se deja el tronco y como pasaban los niños frente a la fogata, pues esperan que tras esas largas penurias, noches frías, pues digamos la época te congratule con ciertos presentes, ¿no? Entonces, lo que se hacía es que el tronco mágicamente tenía regalos dentro, Benjamín. Entonces, ¿qué hacían los niños? Obviamente llegaban con palos y le pegaban al tronco. Ahí está. Entonces, tal cual, el tronco tal cualcito, así es como se remarca la tradición, el tronco defecaba regalos. Ahí está, ¿ya me entendieron? ¿Ya me entendieron? Pueblo bárbaro. O sea, salían regalos del tronco. Ajá. Y actualmente, en la actualidad, en Cataluña, pues el tronco lo pimpean, le ponen caritas, le ponen bigote. Entonces, cada casa tiene un tronco. Es un tronco, un tronco común y corriente. Sí, es un tronco. Es un tronco. Hueco para que puedas meter los regalos. Obviamente ya no le prendes llamas. Y de ahí brotan regalos y está pimpeado con caritas, lo personalizas. Pues de acuerdo a tus convicciones e ideología, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, digamos, son tres como convicciones. Una nación así, pues... Extraña, ¿no? Sigue esperando una catedral insufrible y un mamotreto súper desagradable llamado. Pero no podemos decir que también es muy normal lo que ocurre en Galicia y en Euskeleria, ¿no? También son cosas medio escabrosas. Que yo con toda España tengo una relación de amor-odio muy marcada, mi querido amigo. Sí, sí. Sí, sí. Muy prejuiciosa también. Sí, sí. De clasificación rápida y fugaz hacia el terreno del retraso mental. Sí. Pero muy injusta también. Debo reconocerlo, debo reconocerlo. Y creo que un último elemento que también sería pertinente hablar, por ejemplo, las pastorelas. ¿Cómo llegan las pastorelas aquí? Las pastorelas llegan al continente americano, a Mesoamérica, al actual México, a través, por ejemplo, del teatro de evangelización. O sea, eran representaciones que se hacían todo el año, pero concretamente en la Navidad se hacían las pastorelas, que tienen un significado con la natividad. Y se organizan en toda Mesoamérica. Concretamente, creo que se siguen celebrando en el estado de Morelos, en Cuautla, en Tepoztlán, en Cuernavaca. Son como las más famosas, ¿no? Ah, sí. Y atraen multitudes solamente que en el contexto prehispánico inmediato de la conquista servían para justamente evangelizar a los indígenas, ¿no? Ahí está. Entonces, digamos, esas a muy grandes rasgos, porque podíamos sumergirnos mucho más. Esa es como la historia de muchas tradiciones navideñas y en sí de la Navidad, sus orígenes, sus antecedentes. Y ver esto como una construcción histórica que hasta la fecha sigue elaborando, ¿no? Hasta llegar a esta abominación que es la Navidad estadounidense, que es una cosa, pues, divertida, pero extremadamente bizarra e historicida, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos, ¿no? De acuerdo al calendario cristiano, porque si está en el calendario chino, pues, más adelante se las desearían, ¿no? Pero te faltó emotividad ahí, querido amigo. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a crear una canción. Venga. Regresamos a despedirnos, a leer los últimos comentarios en redes y a que te sueltes un discurso navideño y de amor entre los pueblos y las naciones de este 2018 rumbo al 2019 para todo el pueblo cristiano que nos escucha. Y aquí está Luis Almaguer, no FM, todo menos miedo. Y ya estamos de vuelta, mis queridos gorilas, simplemente para decir adiós hasta luego, hasta mañana, a las nueve de la mañana. Mañana es un día muy especial, amigos. Muy, muy especial. Mi querido Nader, no vas a ver de lo que voy a hablar, pero todos ustedes sí, porque estrenamos el nuevo sencillo de Belafonte Sensacional. ¿Sabes de qué hablo? Supongo que es alguna agrupación musical. Me encantas, te amo Nader. Oye, quiero decirte que este año 2018 ha sido muy bonito para mí y para ti. Muchas gracias. Hemos consolidado nuestra amistad, nos hemos vuelto cercanos, nos hemos vuelto colegas, aliados, cómplices, camaradas. ¿No, no? Camaradas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué momento te pareció chistoso? Cómplices. ¿A partir de qué punto te pareció chistoso mi discurso de amor a Ceti? Cómplices. ¿A partir de cómplices? Cómplices del delito de... ¿Lo viste cercano a la galaxia de Yuri? ¿Peligrosamente cercano a Yuri? ¿Yuri, la cantante? ¿La de que vengan los bomberos? No, Yuri Gagarin. Ah, claro. Claro que Yuri, la cantante. ¿Qué otra Yuri importante hay? Yuri Gagarin, gran héroe de la Unión Soviética. En fin, señores, señores, terminamos nuestro recorrido por el lado oscuro de la Navidad. Así es. Fue muy hermoso, fue perturbante, fue desconcertante. Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando. Voy a darme un momento para leer las redes sociales, porque en estos momentos Nader va a empezar a masticar, va a empezar a pensar, va a empezar a... A darle vueltas, si quieres, con el prepucio de Cristo en la cabeza, tú... Esa es tu decisión, querido amigo, a masticar el prepucio de Cristo. Date el permiso, ¿no? Date el permiso. Hay una leyenda urbana que dicen que... que no sé, cremas faciales están hechas con prepucios. Ah, sí, claro. Que hay un mercado negro de rabinos que los venden. ¿En serio? En serio, en serio, en serio. ¡Oh, Dios mío! Bueno. Me quedé un poquito... Ok. En fin. Señores, señores. Mañana... Es más, estoy redactando un tuit y lo voy a redactar con todos ustedes. Mañana. Mañana es el último programa de esta temporada. Nuevo. Sencillo. Nuevo. Material. Las mismas... De la agrupación juvenil del momento. Las mismas ganas... De... Destroy. Troy. Estreno mundial... Mundial. A las... 9.45 AM. Epic Aris. Epic Aris. De... Hola. Vela Fonte. Porno FM. Listo, señoras y señores. Listo. En fin. Mis queridos amigos. Tu risita. Vamos a darle una vuelta a nuestras redes sociales. Tenemos varios comentarios. Tenemos que... Ponerles atención. Y, pues, entregar como siempre lo hacemos, nuestras respuestas, nuestros cariños y nuestras caricias. Coquita sin azúcar dice, y hoy van a estar en un evento de recaudación para la cafetería La Trevi, en la Alameda. ¿Quién va? Ah, los Belafontes. Nosotros no vamos, pero mucha suerte. La Trevi, la que está junto al esquemadero de la Inquisición. ¿Por qué hay un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un evento de recaudación? No me digan que van a quitar la cafetería. No me lo digan, por favor, porque sería una desgracia. Es el lugar con... Con Metro Hidalgo, ¿no? Sí, donde todo es rojo. Sí, sí. ¿Qué pedo? Ah, chirrión. Parece que los quieren quitar. La gentrificación. Pero si tienes... Acabo de encontrar un artículo que se llama Cafetería Trevi. Una historia de resistencia a la gentrificación de la Ciudad de México. Una empresa pretende acabar con ella para poner en su lugar un co-working o un hotel boutique. ¡Qué horror! Pero los vecinos no están dispuestos a permitirlo. ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Maldita sea! Esa esquina tiene mucha historia. Muchísima. Hay una gran tragedia. Sí sabemos, se come muy mal ahí. Ya lo sabemos. Pero... Pero es un lugar hermoso. A mí les quiere ayudar. Y el café no está mal. Sí es un asco la cocina, pero... No, no, no. No quiten la Trevi, por favor. Por acá... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Déjame un segundo. Dices Diablo Sayin. Felices fiestas, Exo Sapiens. Muchas gracias. Desde Invasiones, los jueves son el mejor día de la semana. Ay, muchas gracias. Acá nos estaremos escuchando en el 2019. Claro que sí. Qué hermoso, querido amigo. Qué hermoso. Tenemos grandes proyectos. Grandes proyectos, grandes ideas, grandes planes para el futuro. Vivian Olan también dice por acá. Gracias. Excelente término de segunda temporada. Y esperando tres con ansia. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos los gorilas y a estos dos grandes tipos. Gracias, mi querida Vivian. Gracias. El gran Zolín también dice por acá. Acá les dejo esta bonita postal de Krampus. Krampus. Amistades. Y es como un diablo a punto de devorar a unos niños virginales. Efebos. Efebos. O unos efebillos caminando por la nieve. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? O Simandías dice. Gracias por este año lleno de experiencias radiofónicas, risas y conocimientos que nos han regalado. Gracias a ti. Maestro Exo Sapiens. Solo una precisión. Las tortas prehispánicas que aún se comen se llaman aguagutle. Se parecen a la hueva de un mosco de lago. Llamada Axayacatl. Es propio de la zona lacustre y aún se puede consumir en Chimalhuacán y Texcoco. Y uno que otro restaurante fifí de la ciudad. Investigué bien el tema y si eran a base de esta, de chinche de agua. En época rehispánica. Y en la Ciudad de México se consumen, por ejemplo, en Culhuacán. Hay un restaurante que se dedica exclusivamente a esto. ¿Ah, en serio? A servir este platillo, que es una exquisitez, dicen los que lo conocen. Yo no lo he probado. Ni yo, pero sí me dan ganas. ¿Me suena a caviar? ¿Cercano? ¿Algo así? Supongo, sí. Bueno. Sin duda. Serpín dice por acá. Creo que la rola que quería escuchar es Luisa Almaguer. Se llama Hacernos Así. Creo que sí, mi querido amigo. Y creo que sonó y creo que es maravillosa canción. Qué bonito que la pediste. Gabriel Astorga se comunica también y dice. La nochebuena es la cuetlashotl. Justo. Nahuatl. Y quiere decir flor que se marchita o flor de cuero. Euforbia pulchérrima. Es un arbusto y en México hay más de 100 variedades. ¿Sabes a qué también se le dice el flor de cuero? Ok. Alano. Usa tu imaginación. Isabel Pedro dice jajaja. Señor B dice piñatas para las posadas y nos manda unas fotos de presidentes. Martín Charo de Belmón dice por acá la flor nacional oficial es la Dalia. La patente de producción de Nochebuena es de los Estados Unidos. En México se crece la planta para la venta, pero Estados Unidos la produce. Ahí está. O sea, nos robaron nuestro patrimonio. También. También eso. Maldita sea. Hasta la maldita flora. Llevan por el agave también. Adna dice por acá. Gran programa. No podré ver la Navidad con los mismos ojos. Gracias por eso, Exo Sapiens. Pero es que la Navidad no la ves con los ojos. La ves con el corazón. Ahí está tu error, querida amiga. Aclarada la situación. Vamos con el siguiente tuit. Diablo Sayayin dice por acá. ¿Cómo se llama tu cabra? La cachonda. Sifiliana. Maestros. Pues ahí está la explicación de cómo ustedes tienen ahora peligro de contraer la sífilis. Un tatarabuelo de ustedes se cogió una cabra. Y esa cabra se llamaba Sifiliana. Tal cual. Señor B dice por acá. Pueden poner los Reyes Magos con Mercedes Sosa. Ya las pusimos. Por acá también dice Señor B. Bebé Coca. Cola. El refresco favorito de Santa. Y el osito polar. Ahí está. También el Señor B dice que es una gran explicación. Lo de Evangelion. Muchas gracias mi querido amigo. También le mandamos un saludo a Lilia del Rocío Montt. Que dice maravilloso y excelente programa. Gracias a Cristian y Benjamín. Mi admiración y cariño. Gracias por todo. A la cultura y su bien y su buen humor. Mi querida amiga. Pues aquí estamos para ti. Recuerda. Nos vamos de vacaciones este 7 de diciembre. Regresamos el 7 de enero. Pero va a estar sonando música aquí en su nuevo FM de confianza. No desesperen. Va a estar sonando toda la música del 2018 que nos pareció apasionante, deleitosa, sabrosísima e increíble. Y el 8 es el día nacional de la Nochebuena, por cierto. Ah, bueno. Pues ahí está. A celebrar sus Nochebuenas. Por acá dice el señor B. ¿En qué momentos San Nicolás se convirtió en la mascota de la Coca-Cola? Pues platicaste un poquito al respecto, ¿no? Un diseñador finés. Sí. Expatriado. Llegó a Estados Unidos y dijo. Ah, pues allá en mi pueblo, allá en mi rancho, hacemos algo así. Ajá. Y pues tal cual, pegó. También se le pone con bien... Pegó como qué, mi querido Nader? Como la sífilis. Como la sífilis. Pegó muy teporochil el día... Ah, y se mantiene en los países de la Alemana el Santa Claus que viste de verde. Más vagabundesco. Ahí está. Le mandamos un saludo a Diablo Sayayin. Le mandamos un saludo a Montse Cortés que dice. Ya soy bien fan de ExoSapiens. Voy a checar todo el programa en YouTube. Saludos allá en Camina. Saludos, mi querida amiga. Fritter Pan nos manda la conferencia que nos había mencionado. Giseli Ando dice. Sipi Ayotzinapa significa... Tortuga. El lugar de las tortugas. Qué bonito. Por eso la tortuga es el símbolo de la normal rural. Ahí está. Yona también dice por acá. Amigos, ¿ya pusieron triste Navidad del maestro Rigo Tobar? Si no, pues chingue su madre. La propongo. Ahí está. Ahorita la buscamos, mi querido amigo. Por acá también se comunica Melisa, la reina de la radio. Dice, si sumamos todos los prepucios de Cristo, queda un monstruo impactante y horrible. El maestro ExoSapiens, una vez más dando cátedra. Esta vez acerca de la Navidad y las traiciones. Gracias, No FM. Ahí está. Sí, es una imagen muy desconcertante. Hagan de cuenta que es como una tienda de totis. Completamente viva y completamente espeluznante. No, como estos que se pusieron de moda, que son dorilocos. Viajen con su imaginación horrible y brutal a esa imagen de la niña comiendo dorilocos. Sustituyan los dorilocos por prepucios de Cristo con chilito. Y pues ahí tienen su pesadilla de esta temporada. De nada. No me lo tienen que agradecer. Por acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La botana se llama El Verbo Encarnado. ¡Ah! ¡Qué culera! ¡Qué horror! Serpín dice que por acá nos recomienda una película navideña que se llama Rare Exports. Es la que dije, la finesa finlandesa. Ah, mira, A Christmas Tale. Es muy buena película. Ah, pues tuvieron ahí un momento de conjunción espiritual. Espiritual. Antonio Estudillo también dice por acá, excelente programa. Dicen por ahí que el nacimiento de Jesús histórico fue en agosto. Ah, eso ya lo habíamos leído. Eso quiere decir que ya terminamos con todas nuestras interacciones. Y nos despedimos, señores y señores. Mi querido Nader, mensaje navideño para la nación en 3, 2, 1. Adelante. Persigan sus sueños. Sean fraternos con sus congéneres. Y construyan un mundo mejor. ¡Y que Dios los bendiga a todos! Y recuerden que la Navidad es un invento de Dickens. Ahí está, señores y señores. Huérfanos Dickens. Tengan muy, 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 muy buen día. Tengan muy buena semana. Este fue el último Invasiones del 2018. Regresamos en 2019 sin ningún problema si sobrevivimos estos meses apartados. Y hasta luego. Tengan muy buena tarde. Muchas gracias, mi querido Cristian. Gracias a ti. Ha sido un año muy increíble. Gracias a ti. ¿Este año es el año de la rusofobia? Creo que sí. Fue este año, ¿verdad? La rusofobia. Lo hicimos muy bien. Sí. Lo hicimos muy bien. Solo tengo que decirte gracias. Gracias por existir y gracias por venir a este espacio. Muchas gracias por brindarme este espacio y a tus amables. No, no, no. Lo has hecho tuyo, absolutamente. Y si ofendí algo con mi ateísmo, con mi personalidad recalcitrante, pues lo siento mucho. Y chinguen a su madre. Y no voy a cambiar. Y por mi parte solo me queda decirles. Va por Juana. Va por Emilia. Y sigan siendo pertinentes. Sigan siendo impertinentes. Sigan siendo totales. Porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego. Tengan muy buena tarde. Esto es No FM. Todo menos miedo.